Muy buenas, doble el aparato y nos vamos a divertir un rato, sí, estamos en fin de año, feliz fin de año a todos, espero que el año que viene os vaya muchísimo mejor de lo que os ha ido este año y espero que a mí también, aunque supongo que no tan bien como vosotros. Bueno, hoy es el día en el que vamos a realizar este pedazo de especial, el especial de fin de año, que casi se podría mezclar con el especial 100 suscriptores, pero que no voy a hacer un especial 100 suscriptores y posiblemente más adelante comente por qué, aunque mucha gente se lo puede presuponer. Estamos hoy en Zombies y vamos a jugar a los 4 mapas de World War, en Black Ops 3 por supuesto, tengo muchas ganas. ¿Y qué vamos a hacer en estos 4 mapas de World War? Campear como locos, literal, no es precisamente la mejor estrategia, ya lo sé, el primero sería Nux de un Totem, pero es lo que hay. Tenemos que disfrutar de ello. Vale, cuidado. Ah, por cierto, ya me dejaba algo. Las gafas navideñas. Ahí está. ¡Uepa! ¡Bum! Venga, va, empezamos la partida. Nux de un Totem, el primero de estos 4 mapas que vamos a jugar hoy. Vale. Vamos a tirar de Gabogam, a ver qué nos cuenta esto. No parece muy bueno. Joder, siempre pesteza, tío, eso es una mierda. Bueno, deciros que en este mapa los zombies llegan medianamente lentos porque vienen de bastante lejos. Y no es un mapa precisamente enorme. Quiero decir, es bastante chiquitillo. Pues donde vamos a campear, vale, voy a enseñar la zona, es aquí arriba. Ahí. De... o sea, en Black Ops 1 yo me ponía ahí. Y creo que es un bastante buen sitio para campear. Lo único malo quizá es esta ventana de aquí, pero se puede cubrir bastante fácil. Campear con una persona solamente es chungo. A ver. Las cosas como son. Porque no tiene nadie que te cubra, nadie que te pueda revivir. Pero en fin. A ese hemos venido, ¿no? Ese especial fin de año. O el especial campeo. Chon, 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 chon. Hola. Ahí está. ¡Pum! ¿Dónde está el último? A lo mejor está aquí. No. ¿Está aquí? No. Es que llegan muy lentos los zombies. Aquí a la derecha, ¿verdad? What the fuck? Oye, tío, que estamos en ronda 1 aún, ¿eh? No tiene ni puto sentido, tío. Ahí está. Oye, tío. Muere. Voy a abrir la puerta mientras tanto. Mientras se le va la puta olla. Help. La metiquísima puerta. Ahí está todo. Mira qué bonito. Mira qué bonito. ¿Qué era lo que teníamos por aquí? Una cuda, ¿verdad? Sí. Tenemos una cuda. Tenemos una KRM. A ver, yo no uso ninguna de las dos. Generalmente. Porque aparte de que tengo la caja. Creo que... Uy. De que tengo la caja. Arriba. Tenemos eso. La KN44. Y si la... Y... Bueno, mejorarla no. Porque no hay paga punch. Pero si la compramos. Y con doble tiro y todo eso. Va bastante bien. Ahí está el zombie. Muere. Hostia, ¿en serio? ¿Cuántos también salieron? ¿Seis? Ah, bueno. Poco, poco. Vale, pues 530 puntos. A ver si van viniendo tranquilamente. Y me van dando los puntos suficientes. Al principio va a ser mapas pausados. ¿Vale? Pero justamente el hecho por el que campeo. Es porque eso no me deja hacerme una ronda 100. ¿Entendéis? Campear, sobre todo en solo. A partir de la ronda 20 y algo o 30. Estás down. Estás reventadísimo. Y aquí Natch puede que sea más sencillo que en otras partes. Porque Shinonuma va a ser una locura. Ah, bueno, claro. Pero yo no puedo jugar los cuatro remasterizados. Porque creo que solo están. A ver si no me equivoco, ¿eh? Creo que están. Este. Natch. Shinonuma. Berrut. Pero de raíz es de Giant, ¿no? O sea, de raíz no está como tal. Es aparte. No sé. Miraré si me viene incluido y si lo puedo jugar. Y si no, no os preocupéis. Oye, qué pesado, hostia. Voy a comprar un arma ya. Miraré si se puede. Y si no, haremos una puta locura. Y lo jugaremos en World of War. ¿Qué sirve da esto? Por favor. Madre mía, ¿qué es eso? ¿Dónde voy tan rápido? Tira para allí. Vale, entonces, ¿qué os parece la idea? A mí perfecto. Pero la verdad, me gustaría poder jugar de raíz aquí. Ahí está. Bueno, de hecho, no hace falta jugar de raíz en World of War. Aunque, o sea, que a lo mejor os hace ilusión, ¿eh? Que eso no lo quito. Pero podemos jugarlo en Black Ops 1. Porque siempre han sacado remakes de raíz, tío. Siempre. Así que, sí. Jugaremos en Black Ops 1. Y si queréis ver este vídeo, ¿vale? Que estoy haciendo ahora. Lo mismo exactamente, pero en World of War. Pues ya sabéis, dejad vuestro likeazo. Y comentadlo por aquí abajo. ¡Eh, tío! ¿Qué es lo que hagas eso en World of War? Madre mía, tengo ganas. Pues ya está, tranquilo. Tranquilo. Tú ponlo y ya lo subo. No te preocupes. Vale, va. No, tío. Es que esto es muy fuerte, ¿no? Si pego un tiro en medio del pecho. Sí. Es demasiado fuerte. Oye, un por dos, tío. Mira, lo voy a coger. Pero es que no sirve ya de nada, tío. Coer de aquí, hombre. Coer de aquí. Es que no va a servir de nada absolutamente. Porque creo que solo quedan esos dos. Ahí está. Ahí está. Pues sí. Va a servir para tirar de caja. Mira lo que te digo. MX Grand. A ver. Esta es la que nos recarga, tío. ¡Uh! Ya está. Cuando te preguntan. Oye, ¿y qué arma es el mejor para campear? Pulsas triángulo y sale esto. Ya está. ¿Ya estamos listos? ¿Con esto puede irmear bien? No. Poder, tío. Ahí. Toma. Toma. A ver. Que no digo que no haga daño, ¿eh? Sí, por supuesto que hace daño. Toma. Pero, no sé. Al no poder recargar y todo eso. No me acaba de parecer la mejor opción que tenemos. Además, que esto mata porque es ahora esta ronda. Oye, ¿por qué salen esos rapidísimos? ¡Coño! ¿A dónde vas? Me voy a volver a tirar de caja. Hasta que me salga algo que no sea la MX Grand. A ver. La faro. No sé yo, ¿eh? O sea, para hacer puntos y medio sobrevivir de momento sí, pero... Pero no lo veo factible. Vamos. ¿Por dónde estarán viniendo esta gente? Sé lo que tienen desde el Totten, que hasta que no están todos los zombies dentro del mapa... Ahí está. ¡Tacada! Ahí está. ¿Más? ¿Quedan más? ¡Oh, my God! ¡Muere, puto! Hostia, pues voy a esperar a que se acerque. Ahí está. ¡Perfecto! ¡Joder, que hay más, tío! Pero... Por favor, venid más rápido. Lo juro. Ahí están. Vale, vale. Han empezado a venir por aquí. ¡No! Las ráfagas de mierda, tío. Ay. Pero bueno, da igual. Al final, de punto vamos a tener de sobras. Ahí está. Y el Aguindelfish yo creo que pillaría. Cuidado, ¿eh? Vamos a hacer una especie de reto en esto. No puedo comprar quick. ¿Vale? No puedo. Toma, añadido ahora porque sí, porque quiero. Primero, no puedo comprar quick. Y segundo, gracias a eso, lo que haré es que, por ejemplo, me puedo pillar viuda. Y con viuda, madre mía. Ahí está. Perfecto. Con viuda flipo. De verdad. No tenía ningún problema. Me pillo. Doble tiro. Speedcola. Viuda. Y titán, por supuesto. ¡Oh! Vale. Luchadita. Ahí está. ¡Ojo! Ok. Ok. Voy a ir meando la cabeza mientras pueda. En la medida de lo posible. ¡Joder, tío! ¡Mea! Por aquí. Y si esto no apunta bien, ¿eh? Mira, apunto la cabeza. ¿Ves? Vale. Bueno, es como que tienes que apuntar un poco más arriba. Ahí está. Voy a matar todo lo que pueda. Antes de tirar ese K-Boom. Porque lo voy a tirar. Por supuesto. ¿Vale? Otro por aquí. Por ahí. Y tiramos esto. Da igual ya. ¿Vale? Yo creo que ya podríamos ir a la parte de arriba, ¿no? ¿Cuánto vale? 1.000. Ya, perfecto. Y la KN vale 1.400. Yo creo que... De momento con la AK-74, bien. Iré tirando aquí. Y luego cuando vea que me empieza a faltar munición... ¡Pap! Vamos a tirar otro chicle. ¡Epa! ¿Qué tenemos? ¿Coagulante? ¿Para qué quiero llegar a coagulante? Es una puta mierda. Vale, va. Aquí es donde vamos a pasar... La mayor parte del vídeo. ¿Vale? Y si muero... O sea, literal. Si muero lo vais a ver, ¿eh? No, no. No voy a ser tan malo de... De borrar la partida ni nada. Y de... ¡No, hostia! Si es un fail... Es un fail. Y me tendréis que entender. ¿Sabes? Lo siento. Así de malo seré. Pero a ver. Mi expectativa es llegar a una ronda 20 mínimo. Luego ya... Hacemos lo que se vea. ¿Por qué digo 20 mínimo y no más? Primera. Pensé que estamos campeando. Segunda. Sobre todo aquí. Nats de un totem. No tenemos ninguna clase de... O sea... ¿Cómo se dice? No, Nats de un totem no, hombre. O sea, en este reto que estamos haciendo... No podemos salir del lugar en el que estamos campeando. O sea, sí. Yo podría salir. Pero la cosa es campear. Así que tampoco renta tanto. Vale. Voy a empezar a tirar de Wunderfish en un momento. Este lugar de Wunderfish... Es el único que hay. Eh, mira, el carpintero. Así que ya debería ir tirando. Voy a aprovechar que hay calavera. Vale. ¡Titán! ¡Oh! Buena primera bebida, la verdad. De las mejores que me ha dado. Vale. Cuidado por aquí. Sí, yo creo que Titán ha sido la mejor opción. O sea, luego Speed Cola ya... Te la sacas, amigo. Vaya. Doble tiro. Bueno, pero da igual. O sea, es doble tiro, es la polla. Lo que no quiero es Quick. Quick sería completamente estúpido. Innecesario. Porque no lo necesitamos, ya sabéis. El reto está ahí. Vale. Vamos a buscar a los zombies en cuestión. Vienen por aquí. No. Vienen por abajo. Seguro, seguro, seguro. Míralo. Ahí está. Subo. ¿Dónde están, tío? Bueno, no sé, pero tenemos aquí una munición que... Más o menos el timing, ¿eh? Y de aquí tenemos la puerta para abrir que vale 5.000. Pero es un puto locus. ¿Sabes? Es como el timo, pero rehecho. ¡Epa! ¿Tú qué, tú? Quieta ahí, hombre. Perfecto. Yo creo que una muy buena opción de arma también podría ser la dingo. La RPG no está nada mal y tal. Pero la dingo. Yo he puesto por ella. Yo he puesto por ti. Yo he puesto por ella. Vale, va. Vamos a tirar. A ver. ¿Ves? Y esto. Este caramelo es el que voy a tener todo el rato. ¿Por qué? Porque a la que me van a matar... Por ejemplo, estoy aquí, estoy recargando, me vienen 40, me están pegando ya. ¡Pum! Me tengo este chicle y me salvo de cualquier cosa. Porque te hace invisible. Eso es que no lo sepa. Y lo sepa ya, estaré diciendo... ¡Bien, listo! ¿Ok? Vale, desde el momento lo veo bastante easy. No voy a tener un gran problema porque a la que pasa algo, saco la RPK y me lo vuelo. O sea que tampoco... Tampoco flipemos. ¿Vale? Estoy por aquí. O sea, ahora veis que estoy aquí. ¡Uy! Hay que estar muy acercado a... A esta puerta y que tengo la ventana expuesta detrás, pero luego me iré más atrás. Porque si no es inviable. Vale, por aquí... Por dos. Cuidado, ¿eh? Por dos súper bonito. Vamos a destrozar todo lo que venga. ¡Todo! ¡He dicho todo! ¡Bra! ¡Bra! Vale. Seguimos usando el por dos, por supuesto. Más, más. Más por dos. ¿No? Claro, ahora se me acaba el por dos. Nada, tampoco viene nadie. Vale, vale. Son dos tiradas, ¿eh? Cuidado. ¿Qué nos toca? ¡Widdle's one! ¡Widdle! ¡Widdle's one! ¡Widdle's one! ¡Perfecto! Ya está. O sea, ahora solo hace falta Spick Cola. Ya está. Como saques Spick Cola, ahora flipas. Deadshot de Ikiri. Pues no, ¿ves? Ahora sí que no. Eso sí. El Deadshot de Ikiri. El Deadshot de Ikiri. Aquí flipas. Lo malo es que solo puedes cuatro, tío. Pero el Deadshot sirve mucho. Aunque prefiero quizá el Widow's porque me salva un poquito más. La verdad. Salva un poquito más. Me transforma las piñas en eso. Que hace que se ralenticen. Vale. Pues solo nos queda una bebida. Es Spick Cola. Y luego ya iremos a tirarla por la Dingo. Sin ningún tipo de problemática. La puede venir por atrás. Tengo que tener cuidado. ¿Ves? Esta puerta nunca la voy a abrir. Jamás. Aunque en verdad el spawn cambiaría, ¿eh? O sea, si viene por aquí. O sea, no la voy a abrir porque, ¿ves? Me vienen rectos. Su intención es venir rectos. Si yo abriera esa puerta, vendrían de los lados. O sea, de aquí y de aquí. Y rectos también. Y ahora de los lados. Solo me vienen cuatro contaditos. Ahí está. Perfecto. ¿Cómo vienen de rápido? O sea, ¿eh? Te va la vida en ello. A ver. No, amigo. Oye, que vienen cuatro mil. Fua. Repasad que les he pegado en la cabeza. Literalmente. Creo que me he hecho cuatro gestos seguidos, ¿eh? ¡Oh! ¿En serio? O sea, ¿de verdad? ¿Esa es tu acción benévola? Vale, va. Vamos a tirar. Porque no saben cuándo talca goons esta gente. Es piccola. No, no. Es tamina. Es tamina me tienes que dar. Porque es piccola. ¿Para qué? Bueno, pues seguimos ahorrando para es piccola. La wonder fish no se va a ir. ¡Pum! Vale, se acabó la ronda. Eh, he escuchado cositas, ¿eh? Esto supongo que son los barriles. ¿Ves? Suenan igual. Ah, porque esto es un easter egg. ¿Qué hay? Esto, petas así. Petas así. No sé, hay más alrededor del mapa. Pero tampoco nos vamos a poner aquí a pasar nuestro easter egg del natch de un totem. Vale, cuidado, no hay nada. Vale, empezamos. Ahí está. 200. Hostia, es que sin piccola, cuidado, ¿eh? Piccola parece que no, pero es bastante potente. Oye, tío, me voy a arriesgar. Tío, te va por el culo, tío. Piccola. No, revivir. ¿Ves? Me lo ha dado. Es que me da todo menos espicola, tío. Puta vida. Pero bueno, tengo viuda, tengo doble tiro. O sea, se nota mucho el doble tiro, de hecho. Uf. Atraviesa un montón. O sea, el doble tiro lo reventa a todos. De verdad. No tiene el puto sentido lo que hace. Pero el espicola haría que recargara más rápido las balas con las que puedo reventar a todos. Por lo tanto, todo tiene una conexión. Vamos a matar a este, a este. Tres balas. Ahí está. Vale, tira, por favor. No debe de dar muchos. Está mi nap otra vez, tío. Pero me quieres dar espicola. Yo creo que habrá... Al ser una vida más cara, es más complicada de obtener. Seguro que es eso. Oye, pero... A veces tardan muchísimo, ¿eh? En venir. ¿Dónde están los putos zombies? En este juego de zombies. Ahí está. Ya decía yo. Tardaba mucho, amigo. Píralo. Y corre tanto que me lo como. Ahí está. A 200. Perfecto. No, y dentro de nada... Me tendré que pillar esta ya. All I want for Christmas. No, literalmente voy a matar a dos. Voy a matar a dos. Ya te va por culo, ¿verdad? Eso pues no sé por qué lo hago. O uno. Uno o dos. Sí, dos. Pero por poco. Para poderme comprar por fin... Una bebidita. Vale, ahí está. A ver qué me toca. Rápido. Ahí está. ¡Dámela! Perfecto, chicos. Ya estamos preparadísimos. Muy preparados. ¡Irano! La velocidad es brutal, tío. La velocidad es brutal. No, no. No tiene sentido. Y encima que boom. No queríamos ascender hasta la ronda 20. Ja, ja. No, pero yo quiero la dingo. Ahora el objetivo es la dingo. Es el campeito rico con la dingo. La dingo y la RPK, de hecho. Mira lo que te digo. Bueno, y eso ya... Va a flipar. Vamos a tirar el cagún primero. Oh, el tirerito. ¿Voy a intentar esquivar esto? Perfecto. Y ahora vendría por ello. Dingo, dingo, dingo. Dingo, dame dingo. ¡Ah! ¡Ay, esto se... Es una mierda. Encima no hace daño. Se iba. ¡Ay! Pues, ¿sabes? Prefiero... ¡Uy! No está. Se ha ido. ¿Vale? Pues, de momento... Me salió de una puta se iba, tío. De verdad. O sea, hacía falta que se rieran tan profundamente mi cara de esas maneras. De verdad. Ahí está. Ahí está. Y alguno viene por aquí. No hay problema. Lo eliminamos rápidamente. Bien eliminadito. ¿Qué es lo que necesito? Perfecto. Nada. Y ahora lo que necesito son puntos para sacar la puta dingo. A ver, cuidado. Que me suben de nivel. Claro, como esto no es un custo. Ahí está. Ok. Eh, ¿dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Veis? Ahora me voy a esta parte. Cuando está todo más complicadito. Y hago pap. Taca, taca, taca. Taca. Taca, 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 taca. ¿Vale? Voy a gastar la munición, pero a saco, eh. Literalmente. Voy a gastarla de una manera brutal. Vale. A cogerla. Vamos a matar. Venga. Otro más. Coño, vienen más. Tú, fuera de aquí. Toma. Vale, ahora sí. Bajamos. Cuatro tiradas tenemos, eh. Uy. Ahí está. Eh, recuerdo que en este mapa había un botón. ¿Veis? No. Esto es... Nada. Esto es la manowar. Vale, no está mal como arma en sí. Pero no es la que buscamos. No es la dingo. Anihilator. Mira, tenemos la pistolita especial. Que no sirve de mucho, la verdad. A mí no me acaba de gustar. Vale, tenemos una brechi. Voy a esperar a que se vaya y tirar otra vez. Pero eso ya me va a poner a los zombies encima. Lo tengo clarísimo. Ahí está. Vale, ok. Vete, vete. Rápido, vamos a tirar. Y luego voy a subir con la RPK en mano. Dando bandazos. Vale. Ok. Vamos a subir con la RPK. Taka, 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 taka. Dios. Vale, fuera. Ok, fuera. Vamos, vamos. Recarga. Salta. Vale, voy a cerrar esto. De hecho ya estarán aquí. Vale, vale. Oh, gestionado normalmente. Voy a hacer un poco más de puntos. Con la Manowar, va. Que la Manowar al final es la que vamos a cambiar. Aunque, mira. Me gusta, eh. Me gusta como tiene las balitas y todo. Pero sí, a ver. Es completamente necesario cambiarla. Porque ahora era ronda 11. Y disfruto de este arma como si fuera el mejor arma de todas. Pero luego no va a tener esa suerte. Y de hecho, la Dingo. O sea, es un arma que he usado para basar mi easter eggs incluso. Porque a pesar de ser una arma grande de muchas balas. Es un arma muy buena. O sea, que hace un daño flipante. Sobre todo mejorada. Vale, tenemos la Cuda. Que esto es una putísima mierda. Pero como una casa, además. Vale, tira. Brechi. Madre mía. Pero queréis dejar de darme escopetos. Madre mía. Yo no quiero escopetas. M8. Va, la última tirada. Por dos. BRM. A ver, que esta. Esta es buena. No digo que no. Es buena. Sí. Pero yo no quiero esto. Yo quiero mi Dingo. ¿Pasa algo? Que mi puta Dingo y no me la estás dando. Quiero mi Dingo y no me la estás dando. Va, tío. Por favor, eh. Yo creo que puedo. Que definitivamente puedo. Luego ya. Lo que vosotros queráis. Ahí está. Venga, va. Usa el por dos, tío. Vale, vamos a subir. Y seguramente nos podremos usar el por dos. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué susto me ha dado, tío? Ha sonado la oreja derecha. Vale, recarga. No sé, eh. No me acaba la BRM. Pero vamos a usarla porque es el arma que vamos a cambiar. Luego al RPK necesitaremos balas. Nada, pero no creo que... O sea, van a tardar menos en darme una munición que yo en gastar esto. Y espero... Pero que no se puede, eh. No os preocupéis. Poder tener más... Más bebidas. O sea, ojalá poder pillarme a Ikiri y que apunte directo en la cabeza. No, no. ¿Os imagináis eso? Pero bueno, eso es un mapa oficial. No podemos disfrutar de tanto. Ahí está. Vale, recarga. Vale, ahora sí que van a venirse de varios lados, eh. De varios lados. Vale. ¿Qué quedan estos? Ah, no. Vale, vale. Quedan más, quedan más. Quedan este. ¿Y quién más? Nadie, ¿no? Ah, mira. Quedan esos dos. Pero ya no están. Creo que ese sí que es el último o de los últimos. Así que voy a tirar cuatro veces de caja nada más, eh. Cuatro pedazos de veces. Oh, Ragnarok 2. Hombre, con esto aguanto fijo. Lo que pasa es que se va a acabar la munición constantemente. Otra vez la BRM. Yo no quiero esto, por favor. No lo quiero. La VMP. Cuidado, la última tirada, chicos. La últimísima tirada. Pues HVK. Madre mía, eh. ¿Cómo se esfuerzan en no darme mi dingo? Mi preciada y bonita dingo. Y vais a ver que este patrón se va a repetir más o menos, eh. En plan... Hasta que no me dan la dingo, yo... No paro. Voy a estar tirando de caja todo el rato. Así que, haz pasta, haz pasta. Hombre, también pensad que si no, no hay nada en qué gastarlo. All I want for Christmas is you. Nada, si eso es brutal. Fuera. Creo que vienen los cuantos ahora, eh. ¡Miren, topepinos! Lo bueno es que los de la derecha no son tantos porque... Algunos se van, ¿ves? Ahí, hacia la izquierda. Y no hay ningún problema, porque luego vas a la puerta, que te apuntes, venga. ¿Quién más? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú también? ¿Tú? ¿Ves? Y vas haciendo. Y si ves que va uno, pues pum. Y va otro, ¿no? Es que, de hecho, si la dejas abierta, es normal que quieran ir. Vale, oye, voy a coger esa Muni. ¿O no? Vale. Pensaba. Pensamos por aquí. Vale. Es importante ir viendo, porque si no, te la pueden colar. ¿Y si te dejo un Muñoncito? No creo, ¿no? Ah, pues sí, mira, un Muñoncito. Pero creo que muere al final. O sea, los Muñoncitos y todo esto muere. Vale. Vamos a por más tiradas de caja. Ahí está. LK. Madre mía, ¿eh? ¿Qué es la dingo? ¿Se come? ¡Oh! Y me da hasta la Thunder. Me da la puta Thunder. Y no me da la dingo. Literal, que la dingo ahora mismo es mejor que la Thunder. Claro, porque la Thunder, si no haces pelota, prácticamente, ¿de qué te sirve? Para una salvadita. Y ni eso. ¡Pum! ¡Pum! Hostia, yo no sé qué hago con mi vida. Entonces, al final se me acabarán las balas de la RPK o algo y la liamos. ¡Hostia, tú! Me da un Argus. ¡Qué timada! De verdad, lo llevo a saber y me quedo con el hecho VK. Venga, va, zombie, venid. ¡Animaros! ¡Que esto es una fiesta! ¡Feliz fin de año, gente! Si aún no lo he dicho. Se vienen cositas este año nuevo. Tengo pendiente subir... ¿Dónde va este terrario? El God... O sea, toda la saga de God of War la tengo pendiente subir. Tengo pendiente también acabar todos los secretos, en plan completarlo 100%. El God of War Rangelog. Y luego también tengo pendiente Elden Ring. La saga de Dark Souls, que no sé dónde yo me estoy metiendo. Luego tengo también... Ratchet & Clank. Voy a estar subiendo. O sea, que vea este vídeo vas a ver todo lo que voy a subir durante el año. Y luego algún que otro juego un poco extraño, pero que literal... A mí me encantan, ¿sabes? O podría ser juegos de... de Narnia, ¿no? O sea, los juegos de Narnia. En verdad, para mí... Son la polla. Pero porque son de Narnia, ¿sabes? Ahí está. Y luego tenemos... Tenemos... Ultimate Alliance. No sé vosotros si conocéis el Ultimate Alliance Marvel. Que es un juego de superhéroes. Supongo que tendrá una visualización y será mía. Pero yo lo voy a subir. No es tan largo de subir y encima es un juego que... Ha marcado. Ha marcado mi vida. Vale. Vamos ya a cambiar el puto Argus. Si luego llego a saber que era el último, pues lo dejaba. Dame la dingo. Va por fin de año, tío. Dame la dingo. Esperemos que el año que viene tenga la dingo. No me da la dingo. Eh, pero esta escopeta es buenísima, ¿eh? Cuidado no me quedé con esta escopeta. Y con la RPK no. Pues mire, de momento me voy a quedar aquí bajo matando con esto, ¿eh? Esta escopeta es demasiado buena. Os lo digo, en serio. O sea, es la única escopeta que me gusta. De... De prácticamente todos los Call of Duty's. ¿Perdona? Pum. 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 Pum, pum, pum. ¿Perdona? ¡Seiva! No me hagas una Seiva, hombre. No me hagas una Seiva. Parece que no mate esta escopeta, pero... Simplemente porque estoy aquí aquí en una mala zona para quedarme. Fuera. ¿Dingo? No. Hostia, como me han reventado. Vale, vale. Parad, parad ya. Hombre. No hace falta, no hace falta que os traguéis todo el rato mis... mis granadas, por favor. De verdad. Vale, ¿por dos? Yo creo que hacer así... Joder, pesados, tío. Qué ganas de morir tienen. Es que se autosuicidan contra mí. Oye. Vale. Vale, voy a salir de aquí rápido. No me van a reventar. ¡Fuera! Venga, dinero. ¡Sois dinero! ¡Sois dinero! Perfecto. Más, más, más. Claro, pero van a salir un montón de abajo. Aquí abajo, Brand, 4.000. Nada. Pues tres veces más que vamos a tirar. Hostia, tú. A ver, la Heimekin está muy bien, pero mirad las balas. En un momento. ¡Oh! Los monos. Los monos. Madre mía. Que no van a ser mil rondas y todo. Gorgon no, por favor. Gorgon no. Que literalmente dispara una bala cada hora. Tiene menos cadencia que yo cuando me la sacudo, tío. El arma, por supuesto. No penséis raro. SVG. O sea, en verdad. Un SVG me acabas de dar. Perdona. Creo que no nos hemos entendido bien. Vale. Cuidado, sal de aquí. Vale. Yo creo que este tipo de rondas ya son las típicas en las que me apetece y ponerme aquí. Y ya ni salir. De verdad. Porque estaréis gracias a la muerte. Vale. A ver, a ver. A mí morir no me vendría bien. Literalmente porque no tengo ni Quick. Así que tengo que prevenirlo al máximo. Vale. Cogme la viuda, no sé qué. Esto cerrarlo, por favor. ¿Vosotros dejáis la puerta abierta de casa? Pues no se puede cerrar la ventana. Vale, ahora voy a coger el destaca aún. Y voy para abajo ya, pero volando. Volandísimo a pillar caja. Ronda 17, chicos. Ronda 17. Si está a punto de cumplir... Oh, esta es una mierda, tío. Si está a punto de cumplir lo que íbamos a... O sea, lo que llevábamos pensado... Ahora la game maker otra vez con todas las balas. Lo que le habíamos pensado pero sin haber conseguido la dingo. La faro otra vez. No, no. Le voy a coger rápido para que no me revienten. Pero para nada más, ¿eh? ¿Ya? En serio. Bueno, cuidado con este arma, ¿eh? Que es salvaje. Este arma es literalmente el... subfusil o... fusil o como se llame. O sea, la metralleta con pocas balas que más daño hace. Eso sí, se chupa las balas que no veas porque se acaban rapidísimo. Pero haces un daño tremendo. Mirad esta pelota. Encima, mirad qué mira tiene más buena para las cabecitas. Nada, nada. Tremendo. Tremendo, biches. Vale. Por aquí. Mirad, mirad. Qué bonito. Sí, sí. Que no, que no. Tranquilo. No me vais a poner aquí contra las cuerdas. No os preocupéis. De hecho, yo os voy a poner contra las cuerdas. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con vuestra vida? Hostia. 13 balas, eh. Hostia. Vale, esto es para mí. Ok. Yo creo que voy a ir abajo con esto. Ahí está. El último. Le quito. 6.000, eh. 6.000 puntos. Va, dame la dingo, por favor. Tú sabes que puedes. Tú sabes que puedes. Yo sé que puedes. Nosotros sabemos que podemos. Ellos saben que pueden. Pueden que ellos que saben. Va, por favor, tío. Man o guard. Ay, Dios mío. Yo tengo miedo. Tengo miedo de estar aquí abajo ya. Acá es el T4-1. De verdad lo digo, eh. Que yo ya no sé qué hago aquí abajo. Man o guard otra vez. Me lo acabas de dar, gilipiches. Cuidado. MP40. Pues no, no me gusta el MP40. No me gusta. Ay, Dios mío. A ver si he dicho que tenía que campear. Y voy a morir de otra manera que no sea campeando. Eso no puede ser. Vale, voy a comerme un chicle. Así de tranques. Vale, y voy a tirar más veces de caja. Vale, tengo insta-kill. O sea, bastante easy. Vamos a tirar otra vez. Sí, sí, que vengan. Que vengan, por Dios. ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa en la vida? ¿Eh? Haymaker, ¿qué pasa? Me pongo esto. Otra vez. Mira, he hecho munición. Venga. Que podría haberlo usado tirando un mono. Pero bueno, ni se me ha ocurrido. Lo siento. Oye, no me dan. Es que no me la dan, ¿eh? No saben lo que es. O sea, lo buscan en la lista de armas. Pero dicen, no. ¿Qué es dingo? Comando no introducido. Que estoy jugando a Black Ops 3, ¿eh? Vale. ¡Joder! Menuda mierda de arma de mierda. Vamos a tirar todas las ganadas. Porque si puedo... Dejaré zombies. Por supuesto. ¡Ay! Dejaré uno. Pues para que corra, que corra uno. ¿Sabes? Y ahí está. Prega el vueltecita, no sé qué. Va, dámelo. Dámelo. No tienes excusa ahora. La bottle girl. Madre mía. Me vuelve a dar. Y me ha durado media ronda este arma. La munición de este arma me ha durado media ronda. Si esto tuviera mil balas. Madre mía. Literalmente sería arma top 1. Mejor que la PPSH. ¿Dingo? Faro, tío. ¿Pero qué es esto? No me des mierda. Va, solo me quedan dos tiradas creo, ¿eh? O una. BRM. Una. Una tirada. Bueno, y si lo mato, tengo otra. Vale, vale. Bueno, de hecho... ¡Hostia! Se ha muerto solo. Vale, la K. Último tiro. Por favor. La bingo. Llevas mucho rato sin darme la bingo. Encima voy a ir a cambio, ¿sabes? Aquello por los loles. Por los loles voy a ir a cambio. ¡Ay, Dios mío! Lo que puede salir de esto, ¿eh? No me da la puta bingo. Se resiste. En este arma no está concertado que salga la bingo. No está programada para salir en este mapa. Joder. Vale. Vale, van a empezar a venir de una manera bastante salvaje. Como ya podéis estar viendo. Y por aquí también. ¡Hostia! Les disparo en la cabeza y ya no mueren de una, ¿eh? Aquí va a haber problemitas. Y no de los buenos. Vale, ¿y si tiro un mono? Vale, me tiro por aquí para que me pegue. Porque si no me van a hacer el tranchete. Voy a tirar otro mono por ahí. Más al fondo. Y yo creo que tiraría otro por ahí bajo. En plan random. Vale. ¿Y si vamos a ir? ¡Ah, toma! ¿Qué pasa? Me veníais, pero os estáis muriendo. Os estáis muriendo. Vale, va. Más, más, más. Ahora vendrán ellos tuchulos. ¿Opción de aprovisionar? No, no, ya está. O sea, esos Tommy no entran jamás. Venid, venid. Venid, venid. Entonces tengo opción de aprovisionar. Literalmente no tengo por qué recargar cuando tengo este caramelo, ¿sabes? Esto me ahorra una faena increíble. Ahí está. Es como munición infinita, pero gastando tu munición. Vale, son los últimos. Ya, corre. Corre por más. Hostia, esto, este caramelo con la dingo. Por favor, dame la dingo. Por favor. ¡No! ¿Qué es esto? De verdad. Ya está, ya es suficiente la broma. Dame la dingo, va. ¡Oh! Por fin, tío. Después de tanto rato, madre mía. Ronda 20, ¿eh? ¿Para que me lo dé? Madre mía. Un poco más y se lo da a mi madre. En lugar de a mí. Una perfecto. Pam, 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 pam. Venga, venga. Que salga más. Moar, moar, moar. Y por detrás también, seguro, ¿no? No. Vale. Ok. Perfecto. La verdad que bastante easy. Ahí estamos. Opa, ya vienen, ya vienen de esta ventana. Venga. Fuera. Vale, la acción de provisionar nos va a venir de puta madre. Porque me pongo aquí. Y no paro de disparar. Y no entran. O sea, me pongo como así. Para que me vengan más de cara. A ver, ese por dos realmente no lo necesito. No es completamente necesario. Pero voy a coger. No vaya a ser que mi ansia viva sufra. Ahí está. Venga, las cabecitas fuera. Chicos. Si no sabíais lo que era campear. ¿A qué sabéis lo que es campear? Uy. Vale, sin querer. Completamente. Completamente sin querer. Pero bueno. Más rondas. Estamos en la ronda 21, chavales. Y de bebidas tenemos estas. Ahí lo tenéis. Yeah. Y ahora chicos, vamos a probar la dingo ya. A ver si vienen de una puta B. Porque me estoy gastando en la opción de provisionar de una manera tonta y estúpida. Oye, oye. Vale. Lo malo es que es posible que se acabe la munición prontamente. Encima con la opción de provisionar. Ahí está. Pero lo raro es que no den munición ellos mismos, tío. Calaveras y cosas, pero no dan municiones. Ahí está. Toma. Más. Venga, más, más, más. Fuera de aquí. Otro. Otro, otro, otro. ¡Ay, se murió! Vale. Fuera. Y otro más. Venga, me los llevo, me los llevo todos a cuchillo. Creo que viene. Vale. Ahí está. Vale. Se acabó la tontería de matar a cuchillo. A matar como toda la vida se ha hecho. Y recargando esta vez. No me acordaba de que se tenía que recargar en este juego. Vale. 19.000 puntos. Ese es el último, ¿no? 20.000 puntos. Madre mía. Qué pena que no puedo gastarlos en nada, ¿eh? A ver si se puede tirar. No. Solo puedes llevar cuatro putos perros. Vale, voy a comprarme la KN. En un mal caso podría ir comprando balas. Bueno, no. Bueno, tengo la faro. Pero es que la faro es una puta mierda. ¿Qué coño? Me voy a poner aquí a comprar la faro. Vale. Ronda 22, ¿eh? Eso se lo iba viendo más de lo que pensaba. Para estar campeando, por supuesto. Aunque no veo qué estrategia en Night of the Totten es mejor que campear, de verdad. Es que algo tiene que haber, pero se parece mucho al campeo. Vale, vamos a sacar esto. ¿Ves por qué la viuda es súper importante? Porque evita que te peguen golpes muy tontos. Vale, estoy muertísimo, ¿eh? Como no pillé eso, estoy muertísimo. ¡Ahí está! Ahí está. Dame una munición, por favor. Dame munición. Chicos. ¿De verdad lo pido? Podéis hacer lo que queráis, pero dadme munición. No os preocupéis. Ahí está. No, desde aquí pillo un montón de... De spawns, ¿eh? Literal, de aquí mato todo. Ahí está. Perfecto. ¡Ok! Dame munición. ¡Tú! ¡Qué asqueroso, tío! No me dan muni. ¿Qué haré? ¿Qué voy a hacer? Literal, ¿eh? O sea, ahora ya empiezo a notar... Cosas feas. Ronda 24... Ronda 23. Y no tengo munición de la Dingo, por favor. Rezado a Dios para que con la munición de la KN pueda. Porque esto va a ser complicadísimo. Mira que tenemos el Anihilator. Que hace poco. Bueno. A ver. Mata de un tiro. Si lo tocas, por supuesto. Y a partir de una cierta ronda. ¿Ves? Ahí no lo has tocado. Ahí no lo había tocado, perdón. ¡Hostia, hostia! A ver. Por favor, ¿eh? Vale. ¡Hostia, hostia! Vale, uno... Y ahí está. Se ve que... Con este arma puedes atravesar. Eso está muy bien. No, no hay munición. Pues... Debería serlo. Eh... No, no, no. No lo veo, ¿eh? ¡Corre! ¡No! No tenía balas de la bingo, tío. Es que no tenía. 47 minutos de mapa, ¿eh? Madre de Dios. Nats de un totem. Ahí lo tenéis. Campeando. Morimos en la ronda 23. Porque se nos acaban las balas. Como no había otra manera. Ojalá. Hubiera... O sea... Hubiera una caja allí mismo. Hubiera... Un arma decente para comprar. Pero es que las armas que hay son una puta mierda. Es decir... No puedes hacer nada con ellas. Vale, pues... Vamos a pasar al siguiente mapa. ¿Sabes qué mapa es, no? Yo también lo sé. Pasamos... A... ¡Verrupta! Espera un segundo porque... Ah, como me temía. The Giant. ¿Veis? No lo tengo. No tengo The Giant. Pero bueno, tengo Berrupt, Shinonuma... Y en Black Ops 1... Haremos The Rise. Que es... Más o menos. Y la zona de campeo está bastante chida en The Giant, ¿eh? A ver... Bueno, no. ¿Qué coño? O sea... Miraré si puedo hacerlo en Black Ops 3 porque... En la Play 4... Tengo todos los DLCs comprados. Pero en el momento vamos a darle a Berrupt. El segundo mapa... Que vamos a jugar hoy. En este pedazo de especial fin de año. Que no sé cuánto va a durar. Pero ponle que... Tres horas fijo. Tres horas fijo. Aunque... Teniendo en cuenta que es el primer intento. Si no es que es un faileo brutal. Que me pegan triple hostia al principio. Yo creo que más o menos va a ir por ahí. Mirad. Aquí es... En esta puerta. Ya está. No hay más misterio. Y nada de Quick. Recordemos. Nada de nada de Quick. Vale. ¡Sap! ¿Cómo? Perdón. Muere. Muere Partillo. Espera de aquí. ¡Uy! ¡Por favor! Pero ¿cómo estáis tan agresivos? Ahí está. Otro zombie por aquí. Y más o menos lo tengo ya. A ver. Vamos a tirar el chicle. Sé que no hay mucha cosa. Pero por los loles. ¿Vale? Esto es un poco mierda. ¡Hostia! Bueno, a ver. Apuntar más rápido. ¿No? Creo. Y todo esto. Venga, va. 1.500. Creo que la RK puede ser una muy buena opción. La tenemos aquí. Luego abriremos. Iremos en busca de la luz. ¡Uy! ¡Por Dios! Está bien en paz, señor. Vale. Podemos tirarle todas las balas. Está muy bien. Otro menos. Ahí está. Tenemos todas las balas otra vez. Recargamos. Seis balas más. Venga, va. Ok. Yo creo que muy bien. Vamos a dejar un zombie. Uy. Eso no lo necesitamos. La verdad que no. Ok. 2.700. Pues vamos a ir ya. Ya de ya. 1.000. Necesito más ammo. Sí que es verdad que necesitaría un arma. Aquí tenemos Vesper. Aquí tenemos Sheiba. No. ICR. ICR. Buena arma, eh. Es muy buena arma. Pues... Hombre. 1.250 puntos. Me los podría hacer, eh. Me los puedo hacer. Me los voy a hacer. Ahí está. Perfecto. Tenemos un x2 para la ronda siguiente que... Tampoco va a ser para mucho porque no van a llegar a tiempo, pero... Podría estar bastante bien. ¡Oh! Vale, me puedo ir a comprar el arma ya. ¡Tatán! Me voy a pillar el x2 ya. ¡Pum! Y vamos a comprar el armita. Sí, el ICR. Vale mucho la pena. Pero... Ah, vale, vale. 1.500. Vale, vale, vale. ¿Podremos usar por dos? Me parece que sí. Pero me da un poco de miedo, eh. A esto. Vale, vamos a comprar ya esto. No va a ser que se pase la vida. Ok. Ok. Vale. Vamos a ir matando. ¡Eh! ¡Muere! ¡Eh! ¿Qué haces, coño? Se me ha quedado lateralmente pegándome. Ok. 660. Nada, yo voy a seguir así hasta que abra la luz. A ver. 750 más. Vamos a coger los puntitos de speedcola. Y luego sale 1000. Y luego aquella. Se ve que es de aquí más complicado llegar a la luz. Me parece. Hay más puertas. All I run for Christmas. No lo voy a completar para que os quedéis con la tontería. Vale. 680. Y ahí está. ¡Oh! ¡Oh! Me ha gustado. Me ha gustado ese K1. ¿Ves? Ahí es cuando mola un K1. Pues te permite abrir las puertecitas. Vale. Lo que le hacían a la gente en silla de ruedas aquí. Madre mía. Vale. Y la puerta para la luz. 750. Ya está. Y luego de ahí. Ya casi no hace falta nada. O sea. Luego ya es comprar todo. Lo que tenemos que comprar. Por supuesto. Que ya os iré comentando. De momento vamos a centrarnos en la luz. Que ya está abierta. ¡Tatán! Vale. La ECR me va muy bien. De momento como arma. ¿Vale? Yo creo que lo primero sería ahorrar para el titán. Y luego vendemos a esta preciosidad de caja. Sí. El titán. No hay otra mejor opción. ¡Mira! ¡Perfecto! Ya tenemos a simple vista. ¿Ves? Vamos obteniendo cositas. Adiós. Perfecto. Y viene el último. Super enfadado como siempre. Ahí lo tenemos. Vale. Pues vamos al titán. No sería una buena opción. Ya han abierto la parte de abajo. De hecho ya podría empezar a campear si quisiera. Pero sin titán no sé si es buena idea. Sin titán no sé si es buena idea. Aquí lo tenemos. Por cierto. Vamos a ahorrar para él. Cabecita. ¡Ahí está! ¡Ay! Bueno, coño. Muere, muere. No le he dado ni una, ¿eh? Puta madre. Ahí está. Recargamos. Ahí está. Otro más. Otro, otro, otro. ¿Vale? Esto va muy bien. Más, más, más. Vamos a centrarnos en los que están dentro ya. Ahí está. Sí, porque van a venir demasiados quizá, ¿eh? No sé si me he puesto en buen lugar. Pero quiero comprarme al titán. ¡Uy, uy, 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 uy! Me podrían haber reventado, ¿eh? Muy fuertemente. Pero yo creo que un titán ya me podría arriesgar a abrir la puerta. Pero primero voy a comprar munición de la ACR. De la ICR, perdón. Aunque creo que valdrá como 700, 800. Que ya los tengo. Así que vamos para allá. O bueno, no. ¿Qué coño? Me voy a comprar un arma de la caja, por supuesto. Por supuesto. Y vosotros, tuyitos. Ah, no, que me ha rebotado a mí. No, pues para vosotros. Ahí está. ¿Por qué es que se mueren los dos? No, me parece que hay algún tuyo y lo he dejado, ¿eh? Y tenemos... Tramp Mine. O sea, tenemos minas trampa también. Para poderlas pillar prontamente. Venga, va. También por esta, obviamente. Esto es una puta mierda, tío. La Wonder Boy no la recomiendo para campear, para nada. De hecho... Uf... 750. Yo creo que me voy a quedar aquí. Hasta que tenga el suficiente dinero. Para podérmela pillar, ¿eh? Ahí está. Uh, 600, ¿eh? Casi llego. Ok. Yo creo que lo próximo sería... Pillar un par de armas buenas. No esto que tengo. O sea, la ICR estaba bien, de momento. Pero esto no. La Wonder Wave no. Sería una dingo. Es que es igual que la otra partida. Una dingo y otra arma pesada, si se puede. O si no... Una arma que más o menos mate bien. Que de hecho... El arma que antes os he dicho, que mataban cojón. ¿Vale? También está en este mapa. La Bottle Girl. Solo que la tenemos literalmente al lado del sitio donde vamos a campear. Así que esa va a ser un arma que vamos a usar mucho. Vale, ahí vienen, ¿eh? Ahí está. Debajo hacia arriba no me gusta matarlos. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí se puede tocar cabezas. Ahí está. Vale, vamos a volver hacia atrás. Seguramente vengan muchos de aquí. Míralos. 4.000, ¿eh? Madre mía. ¿Pero sabéis salir por otro lado, acaso? Vale, tenemos para dos tiraditas de caja. Venga, va. Dime que sí. Una KRM. Me cago en la puta madre. Quita de aquí. Otra vez la Wonder. Me acabo de gastar 2.000 pavos para literalmente que me hagan el lío. ¡Pum! ¿Qué pasa? ¿Queréis más? ¡Eh! Mira cuántos van a caer aquí. ¡Toma! No sé, literal, por hacer algo. Que si no, ¿qué sentido tiene? Me carga. Me van a ir por la derecha primero, ¿eh? Míralos. Ahí está. Vale. Más por ahí. Ahí está. Más. Vale, voy a cambiar ya esto. Que es la gran puta mierda. ¡Hostia, hostia! AK64. Esto ya es otra cosa, coño. Esto es otra cosa. Es que un arma con tres balas, pues tampoco. Tampoco. Vale. Ok. Nada, yo lo que quiero sacar es la Dingo. Lo que pasa es que... Si no me sale la Dingo y me sale un arma medianamente aceptable, de momento la voy a aceptar. De momento. ¿Veis? Esto, por ejemplo. Me parece bastante aceptable, de verdad. Vale, pues nada. Ahora es el momento de... Speak Cola. Y otras bebidas. Pero de momento... Voy a campear en aquella zona ya. A ver... Espérate. Ok. Yo creo que con estas dos... Bastante flying voy, ¿eh? Y luego cuando tenga 5.000 me compraré aquella. Ahora veréis a lo que me refiero. No os preocupéis. Aquí está. Aquí tenemos esto. Que no nos vienen por aquí. No os preocupéis. Y tenemos este arma que le ha gustado el que dar 5.000 pavos. Madre mía. Y hace bastante daño, la verdad. Vale. Ahí estamos. ¡Uepa, uepa, uepa! Tranquilos. Tranquilos, amigos. Hostia, como mata la PPSH, ¿eh? Madre mía. La quiero, la amo, la respeto. Vale, que vayan viniendo. ¡Uepa! ¿Veis? Esto es lo malo. Que a veces te entran con una potencia... Que no es normal. Vale. Lo malo un poco va a ser el campeón Shino Luma. Porque Shino Luma sí que es más complicadito... Jugar. Campeando. ¿Entendéis? Porque Shino Luma lo que tiene es que sí que puedes campear, pero es al principio. Luego, si eso, tienes que abrir otras cosas. Ya veréis, ya veréis. Va como por sectores, Shino Luma. Ya veréis, porque es el próximo que vamos a jugar. Así que no os preocupéis. Me tengo que aprovechar por dos a saco, ¿eh? Para ver si me puedo pillar el armita de 5.000 ya. Detrás. Nada. Pero veo que vienen por la derecha. Y por aquí también vienen. Vale. Cuidado, ¿eh? Que ahora ya vienen súper chetados. Vale. Cabecitas. Entra aquí dentro. Sacamos esto. Dale, carga. Tengo ya para pillarme la Butelgar, ¿eh? ¿Queréis verla en acción? Yo también, pero se ve que no me la deja comprar. Vale, píllatela ya. Píllatela ya. Vale, tenemos la Butelgar. Oh, mírate esto. Es que te pones aquí. Y cabecitas, cabecitas. Lo malo la munición. Que vale 2.500. Pero bueno, no pasa nada. Si es que al final nos va a sobrar. Haceme caso. Bueno, y esto siempre que... Quita. Uy. Vale, voy a esperarme. Voy a esperarme. Oh, bueno, no. ¿Qué coño? Las Piccola. Claro, tengo 3.000 ya. Clavadísimos. Vale, primero es Piccola. Luego lo vamos a pillar 2 de tiro. Y luego miraré si hay Wunderfista. Pero Wunderfista no sé si hay. Wunderfist. Vale. Pero me gusta decir Wunderfista. Creo que no hay Wunderfist en este mapa, tío. Si no hay Wunderfist, me voy a quedar como estoy. O me va a pillar 3 armas. No sé. Pero algo de estilo será. Porque no voy a pillar Quick Revive. Si me matan, me matan. ¿Y se acabó? Esta vez sí. Pero de lo normal, si no es una partida de coña como esta, os recomiendo pillaroslo. Por supuesto. Hasta si es en cooperativo, porque revivir a vuestros compañeros más rápido puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Vale? Se nos acaba la munición de la PPSH, ¿eh? Vale, vamos a dar esto ya. ¡Pum! Y con este dinerito vamos a abrir aquí. Y vamos a comprar el doble tiro. ¡Ok! Nos vamos. Bueno, y ahora sí que hacemos daño de verdad, ¿eh? Si tú preguntas, ¿quién hace daño? El doble con doble tiro. Tú contesta eso. ¡Ay! ¡Esoñado! Perfecto. Ya está. ¿Veis? O sea, que el lugar de campeón funciona. Funciona sobre todo en la primera ronda. Luego ya... Vamos a flipar. Eso sí. Cuanta más personas hay en esa sala, mejor. Eso sí. Son dos aquí apegados a los laterales, de pie. Y luego dos así. Más adelante. ¿Veis? Pero agachados. ¿Por qué? Porque si no les tapas. Tapas a tus compañeros. ¿Vale? Cuidado. Fuera. Perfecto. Hostia, pero... Subir un vídeo de... De tanto tiempo en YouTube va a ser una locura, ¿eh? Así que espero que le estéis dando like ya. O sea, ¿qué hacéis? ¿Por qué estás mirando mi vídeo gratuitamente? ¿Por qué? ¿Vale? ¿Calavera? No, no. Cuando dan calavera y máquina de muerte y todo esto... Es forrada intensa. ¡Fuera! ¿Vale? 10.000 puntazos. Coño, coño. A ver. No os volváis tan locos. Hay bastantes aún, ¿no? Es que quiero ir a por algo. ¿Y tal? Quiero ir a por algo. Una bebida. Quiero una bebida, pero ¿cuál? Creo que sí que hay Wunderfish, ¿eh? Cuidado. ¡Aquí! Oh, sí que hay Wunderfish. Pues ya está. Viuda. Quiero viuda. Viuda o Daikiri. Si me sale viuda o Daikiri, una de esas dos. Ya está. Bueno, es que viuda. Es que viuda. Es que viuda es tan buena. O sea, Daikiri está muy bien, pero es que viuda. Y me da dos veces seguidas. Está bien. No, no. Puta vida, tete. Puta vida, tete. Nos vamos. En la rueda siguiente ya volveré bastante cargadito de pasta y lo volveremos a intentar. Y la PSH de momento muy bien. Va bastante fina. Pero yo creo que la Dingo quizá pudiera ser mejor. Ya lo miraremos. Ya lo miraremos más adelante. De momento vamos a hacer un chingo de puntos. Vamos a sacarnos esa viuda que tanto nos gusta y tanto nos salva la vida. Y ya estaría. Seremos felices. La verdad que sí. A ver. Es que muchos diréis. Hostia, es que qué pocas balas tiene la Wunder. No sé qué. Pero ese con la reventada que pega. Da igual las pocas balas que tiene. O sea, si tengo el arma aquí, vale la pena. Literal. Porque aunque se acabe rápido, estoy volando menos rapidísimo también. ¿Veis esto? Que se juntan un montón de zombies, pero me los cargo igual. Vale, vamos a pillar munición. ¿Veis? 1.430. Sí. Quizás no es la manera más rentable. Pero eso de una manera muy buena. De hecho, mirad. Vamos a rentabilizar todo y vamos a usar la PPSH. Hostia, 2.000 puntos. Vamos a elegir una bebida más. A ver qué nos da. Por favor, que sea... Que sea la mejor puta bebida que haya probado en mi vida, tío. Que seas de sirope. Ahí está. ¡Ay! Encima, mira. Tenemos un STG aquí. Que no le parece un mal arma. Deathshot de Kiri. Chicos, va. Vamos a... Vamos a hacer un motoret. ¿Sabes? Vamos a hacerlo todo más potente. Va. Ya sé que Beuda me salvaría más. Pero vamos a intentar hacerlo con Daikiri. A intentarlo. Y así... ¡Ay, coño! Fuera, fuera. Share. Ahí está. Headshot centro 47. Madre mía. 147 headshot. A ver. ¡Oh, no! Perfecto. Es brutal. Os lo digo en serio. Que puede que no sea mejor que Beuda. Pero esto... Mírate esto. Esto es otro nivel, ¿eh? Literalmente... ¡Hago pa, 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 pa! ¡Wow! Acabamos de encontrar... El mejor... Pick del mundo. Tengo que salir a por esa munición, ¿verdad? Sí. Por supuesto. Ahí está. Ok. Mira, mira. ¡Po, po, po, po! 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 Vale, pasamos de ronda. Ronda 14. Recordad. Mínimo ronda 20 para ser bueno. ¿Vale? Para ser apreciado dentro de la comunidad zombie. Venga, va, 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 va. ¡Venid, venid! ¡Venid! Ahí está. Vale, chicos. Preparados, ¿eh? Pongo lo de los hechos. Mírate esto. Literal, ¿eh? Mirad, mirad. Dos. Ahora cuando me quedo los cuatro vais a flipar. Tres. Ahí está. Cuatro. Cinco. Siete. Literal, me los hago todos. O sea, todos a headshot. ¡Oh, oh, oh, oh! Vale, vale. Esto también, si puedo, headshot. Por supuesto. Y ya está. O sea, me quedo más o menos así. ¿No? Literal. O sea, en ese sitio tienes o mucha dificultad o mucha diversión. Porque claro, ahora nos va muy bien el daikiri deadshot. Pero cuando los disparos a cabeza no maten de una o de poco. ¿Qué? Entonces, ¿qué? Vale, ya está. Volvemos a nuestro lugarcito de amor. Perfecto. Ronda 15. Es que, ¿cuánto ha durado? ¿Ha durado medio minuto? Ahí está. Y encima tenemos, por si acaso, me voy muy atrás, más muy atrás, pues tenemos para hacernos invisibles, que siempre viene bien. Sería como una especie de nuestra nueva viuda. Mira las viudas que tenemos. Yo creo que bien. Y 9000 puntos. ¿Eh? Que lo decías, que con la build del game nos hacían puntos. Por supuesto que sí. Y esto para que esté empezando zombies y diga, oye, es que tengo la cuenta muy bajita y no me apetece estar todo el rato pegando vueltos y haciéndome una partida buenísima preparándomela. Tranquilo. Haces lo que hago yo. Campeas en los lugares que te propongo yo y seguramente vas a flipar. O sea, te vas a... te vas a subir bastante el nivel, lo cual va a hacer que desbloquees más cositas y haga más liquid. Entonces, luego ya podrás jugar normal cuando vayas también aprendiendo y todo. Si no es que... O sea, puedes perfectamente ponerte a campear aunque sepas jugar un montón de zombies, ¿sabes? Que eso no es ningún problema. Si es que es una manera de jugar más pasiva. Ahí está. Bueno, pasiva que tampoco, ¿eh? Pues estás ahí todo el rato disparando. Pam, pam, pam. ¡Pum! Pam, 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 pum. Yo creo que la PPSH... Mira, la vamos a aguantar pero porque tenemos la butelguera al lado y puedo pillar el munición cuando quiera. De hecho, mira, voy a pillar el munición porque ya me sobra la pasta. Ya no tengo nada que hacer con la pasta. Estoy podrido. Estoy podrido de dinero, chicos. Dame más. Va, va, va. Ahí está. ¿Veis? Ya nos mató tan rápido. Se ha notado. Ahí está. Ahí está. Gasto primero las de la PPSH porque las de la PPSH las puedo conseguir con... con munición máxima. Ahí está. Quizás no... No, no, no. La próxima vez no lo voy a cerrar porque me va mejor respawn más rápido. Sobre todo en estas rondas tan prontas. ¡Oh, Dios mío! Vale. Venid. Venid. En serio, venid, eh. Lo digo de verdad. Venid todos. Venid todos. Estáis invitados. ¿Vale? Ahí está. ¿Hay más? Tiene que quedar... Tiene que quedar alguno. Ahí. ¿Dónde? Ahí. ¿Tiene que haber otro? Ahí. No. No sé. Hay uno. Yo escucho uno. Aquí. ¿No? ¿Dónde estás? ¡Obi! ¡Oye! ¿Dónde tú eres el pelo? ¿Dónde estás, señor? Aquí, míralo. Te vi. ¡Eh! ¿Vas a morir? ¡Fuera! Perfecto. Otra rondita más. Solo que esta vez no tenemos balas en el PSH. Pero no hay problema. Eso... Aquí la munición no es tan problema como lo es el Nice de Nun Totten. Allí sí que hay problema con la munición. ¿Vale? Seguimos. Ronda 17, ¿eh? Cuida... Ahí está. Ronda 17. Lo tenemos aquí. Por si acaso no lo veías. No, pero creo que estoy lo suficientemente bien desplazado en la pantalla como para que se vean bien las rondas. Menos mal, ¿eh? Hola, hola. Me ha metido tres o dos, hostias. No sé. Pero me ha metido. Me ha metido muy duro. Me ha pillado esto. ¡No! Me pillo munición y sale munición. No, no, no. Eso está muy mal. Pero bueno, vamos a usar la PPSH. Joder, menos mal que me sobra la pasta y que no es una partida esta. Es que... que tienes que optimizarlo todo porque si no... Reinicio. ¡Oh, no! Vamos a coger eso. Quiero optimizarlo todo. O sea, quiero que vengan todo el rato. Que no paren. Hostia, un por dos. Pero no me interesa. Os recuerdo. Bueno, ahora sí. Ahora sí, ¿ves? Pues el dinero más que nada para comprar Butelger. Pero tampoco penséis, ¿eh? Que me hace tanta falta. De hecho, ahora tendrán que romperlas todas, pero como es principio de ronda, vienen todos juntos y la rompen más rápido. Eso es lo bueno. Es como mi toquecito en la espalda, ¿sabes? Mi toquecito en la espalda que me... que dice, no, tranquilo, no has hecho tan mal. Nah, pero perfecto, ¿eh? O sea, tampoco han tardado nada. De hecho, ahora sí que lo voy a intentar no coger para nada. ¿Vale? Vale, eso es súper importante. Oye, dejadmelo coger, por favor. Ahí está. Ahí está. Vamos a gastar las balas de la PCH, que tiene más y con calavera como que se hace notar. Ahí está. Perfecto, dame más. Pap, pap, y pap. ¿Ya? Ok. Ok, perfecto. Ok. Y ya pasamos a la ronda 19. Madre mía. Madre mía. Creo que ronda 19 ya está a una ronda de lo que pensaba yo que iba a aguantar. De hecho, voy a comprar munición aunque me suda la polla. Mira, Liquid Divinum. O sea que conforme vas gastando pasta y todo esto vas consiguiendo Liquid Divinum. Así que ya sabéis, para farmear un poquito venís aquí. Yo, a ver, personalmente no es lo que yo hago. ¿Vale? No es lo que yo hago. Preferiría jugarme del Sendrache por ejemplo, del Sendrache. Bueno, tienes campeo también. Hay buen campeo con el arco eléctrico y tal. En la sala de principio puedes hacerte una ronda casi 40. Pero eso no significa que yo me lo haga. O sea, pego voltecitas o voy andando por el mapa. Y la verdad que esa es la manera más óptima de jugar a zombies. ¿Vale? Vale, cuidado, cuidado, que no le vayan a pegar demasiado. Ahí está. Perfecto. Ok. Así. Y ahora esto lo vamos a recargar ya, ya. Lo malo que no tengo escudo aquí en este mapa. Hostia. Perfecto, vamos a usar la PSH. Ahí está. Lo malo es que siempre, no sé, siempre me da munición cuando me acabo de comprar munición, tío, pero ¿qué le pasa a esta gente? No sé que estaba, o sea, creo que estaba diciendo algo, pero ya se me ha pasado porque esto es muy loco. Esto es muy loco. 36 puntos, ronda 20, hemos llegado. ¡Hemos llegado! Pues chicos, ya me dejó matar. Es broma, es broma. Voy a ver hasta cuándo puedo sobrevivir aquí dentro sin que me maten. Recordad, no tengo quick. Si me matan, me matan. Me han matado. No hay margen de error. De hecho, ni siquiera tengo viuda y ya, a mí que dispara en la cabeza, pues bueno. O sea, sí me parece súper perfecto, pero no es tan bueno. Vale, esto no lo vamos a coger. Ya estamos escarmentados. ¡Ale, vale! Perfecto. A ver si se va el puto martillo y puedo adelantar un poco. Para los zombies hay que ganarle este terreno, no dejar que ellos te lo hagan. O te lo saquen. Vale, ahí está. Ok. Pam, pam, pam. Venga, y este calavero, tío, me lo voy a llevar. Hostia, no. No sabía que se había acabado la ronda, tío. Lo llevo a saber y me lo guardo, pero bueno. Ahí tenemos, calaveroncio, ronda 21. Seguimos pasando. Llevo 649 kills. De 649, cuidado que casi 400 son headshots, eh. Estamos hablando de 4 de 6. De 4 de de cada 6 zombies los mato con headshots. No, no. De verdad, el laikiris sí que hace bastante. Lo que pasa por eso. Que tampoco es tan bueno como en la viuda. Vamos a ponernos aquí más o menos a la altura de la cabeza. Para que esos headshots no bajen nunca. Ahí está. Madre mía. No, si esto revienta, eh. Y además, te pones a matar por aquí también. Y por aquí también revientas. ¿Vale? ¡Munición! Podría ser buena opción, pero no estoy completamente convencido, eh. O sea, sé que he matado un montón, pero no sé cuántos quedan. Ahí está. Vale. Vale, coño, pues entonces sí. Os imagináis que no. Está la munición allí y yo... Uy, no. No. Tengo miedo. Tengo miedo. Uh. Ronda 22, chicos. Oye, 3.000 puntos, ¿sabes? Como para no querer comprar munición. Nada, voy a estar con la PPSH de primeras. Vale, eso no lo necesitamos. No pasa nada. Eso sí. O sea, eso me voy a comer con patatas, pero porque quiero la calavera. Pues nada más. Ya sé que soy bien interesado en eso, pero... es lo que hay. Venid, venid. Que PPSH han parado. ¡Hostia, hostia! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No! ¿Pero qué es esto? A la que me he despistado un segundo, me han reventado. Esos tenían que ser de los que venían de la zona del Titán. Claro, porque ya estaban fuera, aún estaban viniendo, pero el carpintero no les ha cerrado las ventanas que ya habían salido. Hostia, qué error. Literal, me podría haber hecho la 25, 26, perfectamente, perfectamente. Pero bueno, hasta aquí este segundo mapa de este pedazo de ventazo que estamos haciendo aquí. Creo que ha durado mucho menos esta partida, ¿eh? Pero porque también es bastante más rápido, es más ciclado, es pim, pam, pim, pam. Y hemos ganado dos Liquid Divinum. Mira, la vamos a abrir ya. La vamos a abrir, ya va. ¡Pum! ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? ¿Vale? No está mal. Un por dos, un martillo y uno de revir a tu compañero de una manera extraña, pero bueno, no vamos a gastar ni de uno, ni de dos de Liquid Divinum porque sabemos que eso nos renta. Y vamos a irnos ya al tercer mapa que vamos a jugar que se llama Shinonuma. Y ya lo conocemos todos, espero, ya lo conocemos. Bueno, es que llevo el gorrito navideño. Sí, es porque hoy es un día especial. Es un día muy especial, es el día que el mundo, tal y como lo conocemos, cumple 2023 años. Vale chicos, ya estamos en Shinonuma. Advertiros que este es posible que vaya a sobrevivirlo bastante menos porque también lo he jugado menos y aparte campear es más complicado. Pero sin embargo, creo que algo se podría hacer. Pero si es en el primer intento, cuidado, eh. Soldado con un muñón. Si disparas en la cuerda estaría guapo que se cayera. Pero bueno, vamos a ir a los zombies que es lo que nos toca. Bueno, coño, por lo menos. Voy por aquí. Viene uno. Uno, dos. Ahí está. Vale, ya han entrado zombies en nuestra estancia. Espera, espera. Vale, este mapa de Shinonuma se ve que está ambientado en la guerra de Vietnam. De Vietnam War. Vale, voy a tirar de esto. ¿Dónde hay más zombies? Por aquí tiene que haber alguno, no me jodas. Siempre con presteza. Malísimo. ¡Fuera! Perfecto. Vale, voy a abrir ya. Sin más dilación. Y por aquí no tenemos arma. Bueno, tenemos la faro. Pero la faro... No. No. Porque bajando por aquí tenemos ni nada más ni nada menos que la caja en su sitio original donde he estado siempre y así me gusta que sea. Mirad, lo que os quería explicar es que Shinonuma es esto. ¿Vale? O sea, yo estoy aquí. Entonces, digamos que yo campeo aquí. ¿Vale? Esta parte no la puedo abrir. Porque me vendrían de detrás. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, solo podría abrir tres de estas zonas que son esta, esta y esta donde puede haber una posible bebida. Imaginaros que no toca al titán. Imaginaros que una de las bebidas más importantes no toca. Pues, a joderse de bailar porque no puedo abrir. Porque tengo que campear. ¿Entendéis? Vale, voy a abrir ya... O sea, voy a hacer una cajita. A ver, te voy a quitar esos tomis de aquí. Eso me ha pesado que su puta madre. Ahí está. Perfecto. ¡Aguanta famo! ¡Ay, qué arma mala de primeras! Me la quiero cambiar ya. Nada más verla me la quiero cambiar, tío. O sea, decidme por los comentarios pero es que le encontráis de bueno a esto. A la puta Gorgon. A ver si encontráis algo que sea bueno. Porque mirad cuándo tarda en recargar. A un café. No sé, aún le hace click, ¿sabes? El último seguro. Eso primero. Y luego, mirad, ¿eh? Ta, 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 ta. Va muy lento, tío. Nada, voy a quitarme este arma de encima ya. Vale, fuera. Tira, tira ya de caja. Que no te vayan a follar por culpa de la Gorgonaca esta. ¡La Ray Gun! ¿Pero qué me está dando esta caja? Es súper troll, ¿eh? Esta caja es muy troll. Fuera bromas. Bueno, a ver, que sí, que la Gorgon hace daño. Eso no lo voy a negar. En esta ronda, aún más. Y a la cabeza todavía más. O sea, de hecho, en esta ronda, si le pegas un tiro en el pecho y así... ¡Oh, oh! Vale, puede ser una buena manera de ganar puntos. ¿Vale? ¿Otro más? ¡Pum! ¿Otro más? Vale, me voy, ¿eh? Me voy a tirar de caja ya. Y que Dios os coja confesados. Vale. Y en este mapa, si no recuerdo mal, salían perros ya. ¿Perdón? Salían perretes. Vale, por favor, que salga algo decente. ¡Ele, cara! ¡Ele, cara! Es que la Raikun para los perros... No, ¿qué va? ¿Qué va? No vamos a centrarnos en los perros. No lo vamos a hacer. Lo que sí que los perros nos pueden joder más en rondas más adelante. Cuando tengan más vida, vengan más. si no tenemos titán sobre todo, que no nos haya tocado, que es... Cuento con ello, ¿eh? Porque, chicos, lo que vamos a hacer es campear aquí, en esa zona. Sí. Sé que parece sencillo, pero esto no lo podemos abrir. Por lo tanto, esto de ahí... ¡Jamás! Vamos a ver de qué se trata. ¡Jamás! ¿Y si es titán qué? ¿Y si es viuda qué? Bueno, pero creo que solo pueden ser las cuatro típicas. Creo. Entonces no habrá problema. Hostia, pero en este mapa... ¿Hay Wunderfish? Eso... Me pregunto si hay Wunderfish. Entonces la cuarta bebida la podríamos obtener mediante Wunderfish. Cumpliendo el reto que me he autoimpuesto. Bueno, vamos a usar la L-Car. Que a pesar de que es una arma más pequeña y hace menos daño, es más rápida. Al menos. No como eso. Que le voy a cambiar ya. O sea, la Wargon se viene cambiada. Hostia, la Shaeva, tío. Lo malo es que la caja puede petar y puede irse ahí. ¡Oh! Literal, si se va la caja allí no sé qué voy a hacer con mi vida. Porque necesitamos armas de caja sí o sí. Necesitamos una Dingo, no sé qué. Uf. A ver, voy a cambiarla ya. Una Cuda. Una Cuda, cruda, como la vida desnuda, duda. Que no te quede cuando duda. Oh, muy bien. Que no sepa qué, pero bueno, ahí lo tenemos. Ahí está. 380. Ahí estás tú. Con tu mirada de cadáver. ¿Dónde más? Ahí está. Perfecto. Pues, a ver si no se va la caja, aunque creo que es muy posible que se vaya. Y espero que no esté allí. ¿Vale? O sea, si se va, que esté. Ahí. 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 ¡Oye! ¿Cómo? ¿Qué ha ca... Sí que hay Wunderfish. Sí que hay Wunderfish. Pues ya está. Entonces, ¿qué coño? ¿Qué coño? Ya está. O sea, de hecho, con abrir en ese lado, ya está. No hace falta abrir las otras partes. Cuidado, eh, el 1000 de IQ. O sea, por ejemplo, esta puerta vale 750 y está el Wunderfish por 1500. ¿Vale? El Wunderfish ya por sí solo vale 1500. 1500. 1500 es muchísimo menos de lo que te vale, por ejemplo, el Titán, de lo que te vale el Speed Cola. Lo malo es que no vamos a tenerlos en el orden que requiere. Pero coño, Wunderfish. Es Wunderfish, chicos. A ver. LK no me gusta nada. Voy a cambiármela, así que voy a usarla a consecuencia. Bueno, esto ya me empieza a gustar más, pero tampoco me gusta tanto. Es una arma con la que podría aguantar hasta cierta ronda, pero no muchísimo más. Eh, vale, esta ya es mejor. Esta ya me la quedaría, ¿ves? Esta ya me la quedaría un rato. Voy a apretar la caja, ¿vale? ¿Sheiva? De verdad, me va a ser una puta Sheiva. ¿Vale? Con por dos y no salían los zombies que vienen de arriba, ¿no? Ahí está. Es que los que vienen de arriba tardan demasiado, tío. Eso es lo malo. Eh. Muchos zombies por aquí, ¿eh? ¿Dónde? Estarán arriba también. Sí. Ahí está. Ahí está. Y el último que lo matamos. ¡Uy! 20 puntos voy a hacerlos y vamos a pagar otro arma. A ver qué nos da la cajita. Por favor, dame algo que pueda sustituir por la cuda y que sea aceptable y no te vayas. ¡Uy! ¡Qué penita! Y encima, mira, tenemos perros para disfrutar de la vida. De verdad, voy a mirar dónde está la caja. Que no sea donde yo he dicho que no quiero que esté. ¿Vale? Que no sea eso, por favor. Porque las armas son súper necesarias. Las armas de la caja son muy necesarias para campear. ¿Vale? ¡Madre mía! ¡Súper easy! Vale, dime que no está allí. Yo, mira, me cago, me cago en su puta madre. ¿Vale? Porque esto, o sea, ¿esto? ¿Veis esto? Es nuestra asistencia. Totalmente, vamos a tener que estar con la cuda y la BRM todo el rato. Aunque la cuda... LKR, tío. Tengo una LKR. La cuda... No quiero pillarme un arma que esté muy lejos. ¿Vale? ¿Esto qué es? KRM, ¿Ves? Es que esto... ¿Qué mierda de armas son estas, tío? Por Dios. Tenemos las minas, sí, pero es que nada más. Vale, yo creo que en esta ronda voy a ir a tirar ya de bebidas porque esto no puede ser. Menos mal que tenemos una BRM que es como la mezcla entre una Gorgon y una Dingo. Vale, voy a cuchillar a saco. Bueno, en la cuda que para esto sí que sirve. Para disparar con ella no, pero... Para cuchillar un cojón. ¡Hostia! Fuera, fuera de aquí. No me vais a matar. Fuera. Tengo miedo, tío. ¿Cómo me han hecho eso? A ver. Otro más. Vale, yo creo que ya sería hora de ir a pegarle un vistazo al Wunderfista. Mira, zona del mapa que está inundada. Ah, mira, lo tenemos aquí directamente. No tenemos ni que abrir esa puerta, eh. No, no, perfecto. ¿Verdad? Esta mina no lo queremos. Vamos a ser específicos con la bebida. Muy específicos. Va a venir el zombie ahora. Supongo. Cuidado. Otra vez esta mina. Oye, ya me trolean. Me trolean. Bueno, pues de momento nada. Pero bueno, lo bueno, o sea, lo chato, lo tremendo, épico, fantástico de todo es que tenemos el Wunderfist al lado. O sea, vamos aquí, pum, y ahí lo tenemos. Así que de puta madre. Lo que nos hacen de puta madre es que no tenemos ningún arma cerca para comprar, ¿vale? pero nada de nada de alma para comprar. Esto no vale. Esto no vale. No está mejorado. ¿Vale? El LKR es una mierda. A mí no me jodáis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que no es de munición. Porque si no... Se nos va a liar. Se nos va a puto liar. De hecho, en esta partida sí que sería mucho más recomendable Viuda que Daikiri. Porque la Viuda al menos lo que podemos hacer... Hostia, hostia, cuidado. La Viuda al menos podemos usar las granadas y podemos hacer cositas. Pero es que el Daikiri va a haber un momento como habéis visto antes que en la cabeza ya no funciona tanto. ¿Vale? Venga, va. Pam, 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 pam. Venga, va. Especial de fin de año. Cabezas volando. Oh, 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 oh. Vale, vale. Vamos a usar eso. Hostia. ¡Hostia, claro! Aquí hay rebajas. No, no, no. Eh, ya. Vamos a dar rebajas ya. Rápido, rápido. Vale, pues sí que vamos a poder tirar de caja, chicos. Menos mal. Menos mal, tío. Vale, vamos a tirar más. Hostia, qué bueno, tío. Oh, tenemos los monos. Venga, otra tiradita más. ¿Vale? Dingo. STG. Hostia. Uf, pero no sé. Creo que era mejor la manowar, ¿eh? Pero bueno, ya lo sabemos. O sea, se puede. Poderse se puede. ¿Vale? Voy a tirar un chanquito. ¿Vale? Mientras tanto, un monito. Porque quiero ir aquí. Y de hecho voy a tirar otro. La buena manera se tiene que usar. ¡Oh, viuda! Vale, empezamos bien. Voy a tirar otro mono. El último ya. Ahí está. Y voy a tirar una última vez esto. Luego ya me voy. De hecho, el de aquí no queremos esto. Me he mentalizado. No quiero eso. Ahí, cuidado. No queremos eso. No, pero ahora con viuda me siento un poquito más seguro. Un poquito. No, lo bueno es que viuda es la bebida más cara. O sea, que supongo que es la que menos probabilidad hay que te dé. Así que estamos bien. ¿Vale? ¿Calavera? Martillo. En el otro no cogía el martillo pero porque tenía miedo de que se rompiera o sea, de que el respawn tardara mucho. Aquí da igual. Aquí lo cojo, por supuesto porque me da puntos no sé qué y aquí de momento necesitamos puntos. Ahí se muere. No quería eso, tranquilo. Vale. ¿Quitán? No, de ese de Kiri. Oh, my fucking God. Quírate ya, hombre. Quírate. Hostia. Y hay una cosa que sí que es mala de verdad y es si se va la Wunder y se pone allí. Eso sí que sería malo. Soy de Kiri pero que me quiero dejar de dar estas putas mierdas. Literal, solo saben darme putas mierdas. Ahí está. Muñoncito. Vale. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me das eso? Venga, va. Otra ronda, venga. ¡Epa! ¿Otra ronda? Hostia, tío. No dejen de darme mierdas de bebidas. No paran. De Kiri, estamina. Y creo que no me ha dado ninguna más. O sea, todo lo que me he gastado ha sido en eso. En pura mierda. A mí las armas serán bastante baratas. Menos mal. Pero por favor que salga lo que yo quiero. Si no, me voy a poner muy nervioso. Vamos a ir con el CTG de momento. Vale, pero voy a estar campeando. Voy a estar campeando porque si no se van a enfadar mucho que he ronda de 10 ya. Ahí está. ¡Pam, pam, pam! Venga, venga, venga. ¿Vale? Con el BRM también preparadito con toda la munición cargada. ¿Y qué os está apareciendo este especial de fin de año? Es un momentito tranquilo conmigo aquí campeando hablando de la vida. Creo que puede ser bastante entretenido. Pero a la vez creo que también puede ser demasiado de chill. O sea, no es el típico vídeo como los custom maps que subo y todo. O sea, es un vídeo bastante de chill. ¿Vale? De que no pasan tantas cosas, quizá. Solamente cuando muero, sobre todo. Me están tirando para atrás ya, ¿eh? Necesito bebidas. Vale. Se quedó sin cabeza. Mal asunto. Ahí está. A ver si puedo tuyirlo. ¿Vale? Está tuyidito. Vale, por favor. Titán. Otra vez estaminado, tío. Pero pueden darme otras bebidas que no sean esto. Por favor. Por favor. Tirar esto. Ahí. Le he vuelto a dar a él. No era mi intención, eh, de verdad. Deadshot de Ikiri. De verdad. Deadshot de Ikiri. No, no. ¿Quieres dejar de burlarte de mí? Bueno, mejor es que solo se pueden conseguir estas. Oh. Creo que acabo de aprender mucho sobre este mapa. O sea, vale, vale, vale. La máquina solo te da las bebidas que te faltan en el mapa. O sea, vale, estamos hablando de que el mapa tiene titán, speedcola, doble tiro y quick revive. Repartido en cuatro lugares. Entonces, vale, vale, vale. Entonces, la máquina no te lo da porque tienes que abrir la puerta y ver cuál te sale. Vale, vale. Me doy cuenta bastante tarde de esto. La verdad. Pero, pero eso no significa nada tan malo. Sino que vamos a tener que abrir cada una de las puertas. Pero bueno. Solo significa que yo debería ir abriendo las puertas y viendo que bebidas salen. y que nos salga o sea, quick no tiene que salir ninguna vez. Vale, doble tiro. Perfecto. Quick no tiene que salir nada. Ninguna vez. Ninguna de las veces que nos salga una bebida. De momento que por aquí tampoco hay mucha cosa. Vale. Voy a matar este y ya tenemos doble tiro desbloqueado. Por eso y partidario quizá de ir abriendo otras puertas para descubrir que otras bebidas hay. Sí. Súper importante. Vale, vienen perros. Ok. Este de verdad, eh. Me ha gastado un montón de pasta que no debería haberme gastado en la Wunderfish. O sea, la Wunderfish ya con la primera tirada le he sacado todo el juguillo que le podía sacar. Literal. Ahí está. ¡Ay! Y se explota solo. Qué tonto. Vale. Están aquí. Aquí hay perros. Pero como no me van a ver... Ah, vale, vale. Pues pensaba que estaban ahí de verdad, eh. Vale, vale. Y esta vale mil. ¿Veis? Esta puerta y esta de aquí las voy a abrir y vamos a comprobar qué hay detrás de cada una de ellas. Lo comprobaremos. A ver qué tal. Ojalá. O sea, de momento no salió Quick. Pero recordad, si sale Quick ya hemos perdido una de las tres bebidas originales. Literal. Que la sustituiríamos por el Daikiri. Pero sería una puta mierda, imaginaros. Eh... que tenemos... Titán, Presti y doble tiro. No, Titán, Presti y Viuda. Pero nos sale el Quick. Pues la liamos. Porque ya no vamos a tener doble tiro. ¿Entendéis? Bueno, que ahora ya sabemos 100% que tenemos doble tiro. Eso sí. Oye, ¿quieres cargar ya? Vale. Lo sabemos 100% y eso está muy bien. O sea, daño vamos a hacer. Eso es lo bueno. Eso nos asegura bastante tiempo. Pero luego, imaginaos que no tengo que recargar rápida y me toca estar recargando este arma a dos por hora todo el rato. Pues no veis que no. Sería imposible. Ahora vamos a ir por aquí y luego por ahí. Vale. Juntaros. Perfecto. No, no. Súper fácil. Esto sí. Yo creo que a ese le hace falta esto. Ya estaría. Vamos a abrir las dos puertas. Venga. Esta. Uy. No debería haber ido por aquí. Esto es un barrizal que te cagas. Ay, 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 ay. Lo debería haber pensado también. Tonto de mí. Vale. Quiero sacar el caramelo lila ya. Vale. En un momento tenemos el verde. El de coagulante encima que es malísimo. O sea, literalmente no nos sirve. A ver que nos toca. Es piccola. Perfecto. Perfecto. Perfecto, coño. Vale. Y ahora y no menos importante ahora que sabemos que tenemos piccola en esta zona. Uy, no. Espera un segundo. Sal de allí. Vale. Sí, porque vamos a ir por el puente caminando como las personas. No por el puto barro. Fuera. De aquí. Vale. De momento tenemos dos buenísimas. ¿Vale? Que para campear son brutales. Ahora Titán que que está o sea, es muy importante pero para campear quizás sean más importantes las otras dos. así que estamos salvaditos de momento. No tenemos algo que sea súper, súper importante en comparación o sea, no tenemos un fallo tan importante como podría haber sido. Y ahora o toca Quick o toca Titán. Tiene que ser Titán. 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 What the fuck? O sea, ¿cómo? ¿Esto puede pasar? ¿Esto puede pasar? ¿Entonces? ¿Entonces una de las bebidas? No, no, no. Entonces las bebidas aleatorias creo que sí que pueden sacarte otras bebidas. Entonces sí que te pueden sacar todas las bebidas del mapa, ¿no? Vamos, digo yo desde mi sinceridad y humilde opinión. No sé, vamos a intentarlo pero luego. Primero lo vamos a comprar Speed Cola y doble tiro. Para asegurar, ¿vale? Para asegurar. Hostia, tú, me ha dado tres armas, tío. Tres armas. ¿Para qué quiero yo tres armas? ¿Para qué? ¿Para qué, amigo? ¿Para qué? O sea, que titán no tenemos. Vaya, vaya, vaya. Esto va a ser un poco complicadito sin titán, ¿eh? Casi dos horas de vídeo ya, ¿eh? Y aún nos queda lo que queda de este mapa y otro mapa por jugar. No, no. Si os lo tengo, mi maízimos. Venga, vaya. Ya vienen duramente. Venid. ¡Venid, amigos! Hostia, yo soy titán, tío. ¿Vale? Ya tenemos para el Speed Cola, aunque sea. Espera. O para el doble tiro. El doble tiro podría venir muy bien. Lo otro bien de viuda es que el cuchillo tuyo hace más daño. Ahí está. ¡Calavera! ¡Uf! No, la calavera me ha salvado a la puta vida. Ahí está. Mira, no tendremos que elegir entre bebidas porque me las puedo comprar las dos. Y lo voy a hacer. Por supuesto. Si acaso lo dudabais, lo voy a hacer bastante rápido. Además. Vamos a ir por aquí. Doble tiro. La primera. Venga. Para casa. Luego, como veo que vienen bastantes. Bueno, no tantos, ¿eh? Vamos a ir ahora a por Speed Cola. Ok. Primero por Speed Cola y luego lo que surja. ¿Vale? Tengo pensado tirar del Wunderfish. Porque, a ver, para pillarme tres armas pues tampoco 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 nos vamos a volver locos. Me estoy quedando loco. Me estoy quedando loco. Eso. Que voy a pillar ya el tres armas. Bueno, y esto también. Ya que estoy. Ahí está. El tres armas, perdón. Ahí está. El Speed Cola. Eso, mira, me lo ha dicho él mismo. ¿Vale? 1.580. 1.500. Ahora vamos a probar qué coño es lo que sale allí en la máquina. Porque literalmente hasta ahora solo nos ha dado dos bebitas. Dos diferentes. A ver. Creo que sí que puede salir otra cosa. Pero no estoy seguro. O sea, que sí que podría salir Titan. Pero lo vamos a ir intentando. ¿Vale? Hasta ahora lo que vamos a hacer es que toquen rebajas que no he tocado desde la ronda creo que cinco o seis. Y tirar de caja y que nos toquen buena arma. Preferiblemente la Dingo. Y aparte también iremos tirando del Weatherfish hasta que nos dé el puto Titan. Que creo que lo puede dar. Pero no lo sé. Aún no está comprobado. I will live for Christmas. ¿Vale? Ah, vale. ¿Qué ahora? Oh, vale. No hace falta recargar ahora. Qué rico. Papu. Vale. No, tenemos doble tiro y se hace notar. Ahí está. Oh my fucking god. Se le acaban las balas de la STG. Ahí está. ¡Eh! Rebajitas. Buenísimas. Y se muere el último, tío. Ah, no. No es el último. ¡Pum! Tú sí que lo eres. ¿Vale? Ahí está. Tú vas a morir. ¡No! ¡Tú no! Voy a cambiar la STG. Voy a tirar a un mono, tío. Me van a reventar si no. Vale, más. Fue la BRM, ¿no? Hostia, tío. La sheba de mierda, ¿no? Vale. He podido tirar otra vez, ¿eh? ¿La última? ¿Una cuda? Literalmente estoy como al principio. Estoy como al principio, tío. Vale, vale. Déjame tirar una vez. Una vez. Y dame lo que yo quiero. Dame titán, por favor. ¿Qué te cuesta darme titán? Hostia, está bien up, tío. ¿Pero qué es esto? O sea, que a lo mejor es verdad y me están timando todo el rato, pero tampoco tengo otra cosa que hacer. A ver, si en un rato me canso y veo que no, pues a lo mejor pillo el de Kiri. Hostia, tío. Todas estas rebajas para darme la puta cuda. Uy. Eso no. Vale, se ha acabado. Ahora tenemos que recargar. A ver, no es una zona mala de campeo, pero se te van comiendo, eso sí. Como no los contengan, se te van comiendo y no tienes nada que hacer. Vale. Vamos a tirar otra vez de Wunderfish. Rápido. Titán. ¿Veis? Está bien up. Es que, ¿qué hago? No sale lo que tiene que salir. Madre de Dios. O tocan rebajas y me tocan a dingo. Aquí van a volar cabezas, eh. A volar cabezas. 160 headshots ya. Y si me quiere. Se dice pronto. Coño, pero no te mueras de estas maneras. Quería tirar un poco. Pero bueno, vamos a tirar. A ver. Deadshot de Akiri, tío, pero... Joder, ¿por qué me das Deadshot de Akiri? Basta. Perros. Voy a ponerme el buen arma. Yo creo que desde aquí podré enfrentarlos. Deadshot de Akiri otra vez. Basta. De verdad con el Deadshot de Akiri ya, hombre. Y con lo de correr, porque es que me ha dado lo de correr, ya verás. Vale. Deadshot de Akiri otra vez. No, no. Esta gente me tiene vigilado. Esta gente me ve a través de la cámara mientras duermo y mientras hago cosas que no debería. Va, hombre. Por favor. Está aquí. ¡No! Quería matarlo para conseguir los puntos necesarios, tío. Joder. Ah, pues nada. De aumento, nada. Seguiré tirando, seguiré tirando y a la que me frustre me pido el Deadshot de Akiri que sale a montones. Ya está. Porque está minado ¿para qué? De verdad. Mil cuatrocientos cuarenta. Tenemos estas tres bebidas. Vale, de momento. Uf, uf, uf. Quiero titán. Pero bueno, al menos recargamos rápido la cual cosa me honra. Me honra como un guerrero. Un like por esa pedaza de imitación de taqueo. De taqueo. Bueno, la Cuda aún mata bien, ¿eh? Para ser ronda de 17 cuidado, ¿eh? Que mata demasiado y todo. Ahí, ahí. Madre mía. Espera, saca esto. Que con esto nos vamos a hinchar de una manera crepuscular. ¿Por qué digo crepuscular? Porque el crepúsculo el crepúsculo ¿Vale? ¡Qué broma, hombre! Es porque estoy nerviosísimo. Morid. Vamos a ir por dos. ¡Coño! No me peguéis que tengo la máquina de muerte. Literalmente se llama así porque mata mucho. Nada, vamos a tirar 10.000 de pasta. Puta madre. Dame todo ya. Eso sí. El stamina. ¡Basta! ¡Alto! Ahí está. Vale, vamos a tirar esto por ahí. Ok. Más cosas. Venga. Más. No, no. Es que me están dando todo el rato las mismas. De verdad empiezo a creer que no se puede. De verdad empiezo a creerlo. Pero estamos en roda 17 y como he dicho que si me matan más allá de la 20 soy bueno así que no pasa nada. Vamos a hacer una cosa. No. Uf. Es que lo que estoy pensando es tirar y tirar y coger la última habilidad. Sí o sí, cual sea. Pero no, no. No, porque como sea stamina la cagamos. De hecho o sea miraré esta que voy a tirar ahora y depende como vea el panorama pillaré de Ikiri. Sí, porque no paran. ¿Ves? Stamina no, no. Pues voy a pillar de Ikiri. Ya está. Me ha dado stamina como siete veces seguidas lo menos. No las he contado pero muchas demasiadas. ¿En serio? La última vez que me das stamina, eh. Me cago en tu puta madre. Para. Ya he de darme stamina. Stamina. De mierda, hombre. Que me de Ikiri y ya me conformo, va. Y me vuelvo a tocar stamina. Este juego está este juego está rotísimo, eh. A lo mejor debería haberlo matado y luego tirar. Es que no sé. Dame, ya. Las rebajas. Nada, pues sí. Me tocará pillarme de Ikiri porque no sale el titano. O sea, se ve que no sale el titano. Solo han salido el de Ikiri y el de correr. Ya está. Confirmamos que no se puede sacar nada más. Solo podría sacarlo sabiendo que cuál es la bebida de aquí. Esta de aquí. Pero claro. No lo sé. A recargar. Una recarga nunca viene mal. Ahí está. Ok. A recargar otra vez. Hasta que lleguen. Vale. Por dos. Que no va a servir de mucho, pero bueno. Ahí está, ahí está. Eso sí que va a servir. Recarga. Vale. Perfecto. 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 Creo que voy a tirar de... de la vaina esta y la he tomado por culo, ¿eh? Que tengo calavera. O sea, voy demasiado chetado. Vale, Ikiri, por favor, ¿eh? Estaminado otra vez. Bueno, mientras tenga calavera. Aquí me quedo, ¿eh? Ya no tengo calavera. Bueno, eso va a ser un poco peligroso, pero voy a tirar otra vez. ¿Un poco? ¡Hostia, tío! ¡Para! No para de darme esta minada. Vale. Se ha pasado la ronda. Última tirada. Por favor, tío. De hecho, el Ikiri... Ahora sí, coño. Ya era hora. A ver, ¿tenemos algún arma aceptable? No, ¿verdad? Por aquí no había ningún arma. Que valiera la pena. Ahí abajo hay una Argus, pero eso no vale la pena. Es que ¿sabes qué pasa, tío? Tengo... Tengo pasta para comprarme un arma, pero no tengo un arma para comprarme, ¿entendéis? Que seguramente en una de esas casas más para allá haya un arma. Y buena. Pero es que... Para ir hasta allí, cuidado, ¿eh? De hecho, voy a intentarlo. Porque es que no me cae a munición. ¿Vale? No voy a ir por el agua. Ya sabemos cómo es el agua. Entonces voy a ir por aquí. ¡Oh, eh, eh! No me toqué los huevos. Gente. Vale, voy a tirar un mono. Porque esto, si no será demasiado complicado. ¡No! Me ha dado el caramelo bueno, tío. Hostia, munición. Munición. Estoy perdido. Vale. Estoy perdido de todas formas, creo, ¿eh? Vale, adiós. ¡Qué bien! ¡Qué buena partida, eh! ¡Madre mía! Sí, ha sido un cúmulo de cosas que he hecho mal. Encima de comprar el M8. O sea, no, el M8 ahí, que es A1 o lo que sea, que es una absoluta mierda. Es una mierda muy grande. Muy, muy grande. Pues, chicos, 19 rondas. ¡No! No he llegado a esa 20. ¡Ah! Pero también porque hemos tenido mala suerte y la caja ha salido justamente en el lugar que no tenía que salir. Imaginadme allí con un, con mi dingo. ¡Pa, pa, 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 pa! O con cualquier otra cosa que no sea la mierda que llevaba. Sí. Hubiera llegado y de sobras, ya lo sabéis. Así que, dos de estos más. Vamos a tirar una de tres. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que toca, que toca! ¡Dame algo bueno! ¡Oh, oh, oh! Regusto y mejorarse. Es mejorarse el arma, literalmente. Vale. Y vamos a darle al último mapa. ¿Vale? Pero esta vez le vamos a dar en Black Ops 1. Le vamos a dar en Black Ops 1. Por lo tanto, esperad un segundito que ahora estoy aquí. ¿Vale? Pues, por fin tenemos ya conectado el mando. ¡Vamos allá! ¡Dare Rice! ¡Modafucka! Pero en Black Ops 1, eh. Lo único malo es que me apunta y se queda apuntado. Sé que no está la opción para que se desapunte. Pero bueno, hago... cambio rápido y ya está. Hago clic, clic y ya está. Tampoco hay que matarse mucho. Es epiquísimo porque yo recuerdo que aquí... Mírala. Mírala. Y tampoco puedo tumbarme, eh. Otra cosa que añadir. Ahí tenemos una de las rayos. Vale. Ok. El equipamiento y todo se puede usar bien, ¿no? Perfecto. Granada. Lo mantenemos. Perfecto. ¿Dónde están los chicuelos? Venid, hombre. Venid. Uy, uy, uy. Hostia, va un poco... Hostia, se nota que aquí... No, hay otro apuntado, eh. ¡Buah! No sé cómo voy a jugar así, eh. Va a ser un poco complicadito. De verdad lo digo. O sea, si alguien sabe... Primero, cómo poner el... el code Black Ops 1 en pantalla completa. Que eso es lo que me está jodiendo también. Luego, cómo... Cómo hacer que cuando yo... O sea, yo pulso una vez y se queda apuntado y eso no quiero que sea así. ¿Entendéis? ¿Cómo... ¿Cómo que yo quito eso? Si se puede, eh. Entendré que muchos de vosotros que jugaréis a ordenador jugaréis con ratón y teclado y lo puedo entender. Pero yo no. Yo juego con mando, tío. ¿Qué pasa? O sea, yo no soy un buen zombie por... Cuidado. Hostia, es que no doy ni una. No doy literal ni una, eh. ¿Cómo puede ser que no dé ni una? A ver. Hostia, tú, un segundo. ¿No hay aim? ¿O algo? Joder. ¿Game? Subtitles. O sea, subtíteles. ¿Sabes aquello? Si eso no es nada. Shades, Shadows, Bulletin Packs, cuerpos, brillo. Vamos a subir un poco el brillo, ¿por qué no? No tanto, quizá. Ahí está. Controls. Y Gamepad, tenemos esto. Look Inversion, Stick Layout, Button Layout, Lux Exhibit. Tugel? ¿ADS? ¿Tugel ADS? ¿Tugel ADS? No. No, no, no. Aquí, pues pueden haber problemas, eh. Tugel ADS. O sea, Nomad. O sea, esto de aquí, ¿vale? Que pone, a ver si lo señaló, por aquí, esto de aquí. Tugel ADS, tiene algo que ver con lo de apuntar. Pero es muy extraño, o sea, puede ser que ponga, ADS, o Tugel ADS, y no cambie. Ya, no cambia. O sea, creo que cambia el Nomad. Todo es lo mismo, pero cambia el Tugel. Sí. Mi arma. Ah, no. Aquí, aquí hay cuchillas con, con la redonda. Aquí hay el Nomad Default. Porque, te parece que estoy muy, muy enfadado. Bueno, tengo... Es que, de verdad, esto es un challenge, prácticamente. O sea, mire esto, se me apuda solo. Yo estoy acostumbrado a jugar así. O sea, aquí me matan de dos hostias, eh. Esto no es moco de pavo. Vale, a ver, ronda 2. ¿Por dónde abro? ¿Por aquí? ¿Por aquí? No sé, ¿por qué no? Vale, va. Sigamos allá. Pap. Más, más, más puertas. Vale, aquí tenemos al señorito de Dan. Ay, que no le puedo coger los puntos, pero creo que no tiene, Ahí está. Estoy con el tiempo sin jugar a este mapa, eh. Ole. Bueno, pero la estrategia que os digo, o sea, la estrategia de campeo es ahí. Sin embargo, la que os comentaba antes de que los zombies solo salen por una ventana, se hace en esa parte de ahí arriba. ¿Vale? Pero como querré mejorar y todo esto, pues tampoco, tampoco voy a estar ahí arriba, ¿sabes? Porque ahí hay una de las puertas que sirven para activar los tres teleportes para abrir el pack-a-punch. que va a ser bastante necesario. Ah, y que sepáis que he intentado traer el de Black Ops 3, pero tengo que volver a descargarlo otra vez, no sé qué, y digo, pues mira, vuelvo a Black Ops 1 y he tomado por culo, ¿sabes? Aunque va a ser un poco más complicado en Black Ops 1. En Black Ops 1 me parece bastante más complicado. Oye, ¿vas a venir? No, solo puede venir por arriba, solo puede caer. Bueno, a ver, sí, ¿no? Mira, aquí cola. Aquí tenemos la FG-42, que esto es un buen arma, ¿eh? Esto es un muy buen arma. ¿Ahora aquí está ya? Joder. Zombie, ven mañana, si quieres. Nos tomamos unas uvas. De fin de año, por supuesto. Oye, amigo, amigo. ¿Qué le he hecho yo para que tarde tanto? Es que a lo mejor se ha buggeado y todo. ¿Amigo? Va a explotar, ¿no? Lo he matado. Es que estaba a puntito de venir el señor. Oye, pues, voy a tener que matar a cuchillo hasta que pueda comprarme un arma. No, esto va a ser locura. Esto va a ser locura, pero bueno, es la ronda 3, ya estamos aquí. Venid, venid. Venga, venga. Venga, chicos. Que todo se pueda hacer en esta vida, aunque no lo parezca, ¿eh? Incluso puedes pasarte una ronda 3 a cuchillo. ¿Por qué no? Si mientras lo pida el cuerpo... Ahí está. Venga, uno menos. Hostia, que lento va. ¡Ah! Lo que no quiero es hacer comandazo porque si no me van a matar. Y lo sé bastante. Lo sé bastante bien. ¡Oh! ¡No, no, no! Joder, aquí estamos otra vez. Ronda 1. Esa vez me compraré esto, ¿vale? Porque antes tenía muy mala experiencia. Joder. Es que, claro, esto sin el autopuntado el mando es horrible. Que no voy a jugar con teclado y ratón, tío. Literal, estoy jugando ahora con teclado y ratón porque es que... Esta es la polla, tío. Ahí está. Y otro más. Y mira, me dan hasta por dos para que me cede a puntos. Pues lo voy a usar correctamente, ¿eh? Lo voy a usar bastante correctamente. Venga, va. Fuera, fuera, fuera. Ahí está. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Por ahí tiene que haber. Míralo, subiendo. El último y ¡pumba! Venga, 2000 puntos en la ronda 1. ¿Qué pasa? Ahí no me tengo que comprar nada de tonterías. Vale, vale. Creo que hemos aprovechado bastante bien este por dos. Sí, ahora estoy jugando teclado y ratón. Literal. Porque es que con mando, tío... Si lo he autopuntado es una puta mierda, de verdad. No me sabía que tuviera que ponerlo. Vale. Vale. ¿Por dónde viene esta gente? Ah, por aquí ya vienen. ¡Fuera! Un caúm. No sé si me ha ido muy bien eso, eh. No me ha ido nada bien. Vale. No, porque si ahora abro eso me quedo sin dinero. Así que... Mira, la carabina, venga. No sé qué... O sea, es una puta mierda, ya lo sé. Yo sé que es una puta mierda, yo lo sé. Pero, es lo que va a hacer... A ver, esa es la musiquita. La vamos a pillar. Es lo que va a hacer, que podemos abrir esta puerta, que... Bueno... Y muchas cosas más, o sea, yo ahora vengo aquí. Tengo la caja. Puedo hacer puntos para la caja. De hecho, vamos a abrir la electricidad. ¿Vale? Que antes ni la he abierto. Voy a partir a pocha. A ver, espérame. Voy a poner aquí para que podáis ver los puntos y todo. O sea, creo que es la mejor opción. Vale. Uno, dos. V. ¡V! ¡Hostia, hostia! No, no. Quita, quita el arma de aquí. Vale, ahí está. Perfecto. O sea, ya lo que quiero es un buen arma, ¿vale? Que no sea una carabina, obviamente. Y ya está. Bueno, una o dos, incluso. Depende cómo. Pero luego ya, compañeros y tal, no sé qué. Es eso. Mierda. Prácticamente vamos a ofrecer todo lo que nos hace el mapa. O sea, todo lo que nos da el mapa lo vamos a usar. ¡Pum! Ahí está. No puedo meterle otro tiro cuando le he quitado la cabeza porque entonces solo lo mato con 60. ¡Ay, ay, ay! Ahí está. Es que soy muy malo con retorno y teclado, de verdad. ¡Oh! Ok. Vale, tenemos monos que puede ir bastante bien. Bastante, bastante bien. Perfecto. Ok. Lo bueno es que recargado se va la tontería esta, pero... Tampoco gusta. O sea, la tontería esta es que cuando haces así, se queda. Y eso no mola. De verdad. Y encima no apunta solo. O sea, con el mando no apunta solo al zombie. Y eso es... ¿Para qué? ¿Para qué está hecho eso? A ver. Uno, dos. Ahí estás. Se carga. De momento no nos ha dado un arma aceptable. Nos ha dado monos. Está bien, pero no es aceptable. Ahí está. ¡Pum! ¡Venga! De hecho, para tirar un mono se hacía con uno, ¿no? No. Eso es la consola, cabrón. Ah, no. No. Ah, con cuatro. Con cuatro. ¡Pum! Vale. Ahí está. Recargamos. Veo que están gritando mucho esta gente, ¿eh? Se vienen, se vienen. Venga, va. Y quiero sacarme una mitad de la caja guapa. Pensad que aquí está la comando, está la galil. ¡Ay, de mío! Vale, eso es súper importante. Póngelo ya. Se carga. Vale. ¡Pum! ¡Pum! Ya está. Vamos a tirar de caja. Venga. ¡Oh! He cambiado la presta. De manera obvia, voy a coger el mando y voy a acuchillar a todo el que se me presente. ¡Ay, ay, ay! ¡Aj, ay! ¡Pum! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video 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 Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima